Hola, hola, buen día. Cinco de la mañana con treinta minutos en la República del Paraguay, aquí en Asunción y Gran Asunción porque estamos en Roque Alonso. Tenemos una temperatura de veintitrés grados dos de acuerdo al registro de meteorología. Está una jornada arrancando, una jornada de miércoles bellísima desde la Expo de Mariano Roque Alonso. En este día, mitad de semana, con mucha información y también con mucho entretenimiento desde Vagos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Diego? Buen día. Hola, Carlos. El saludo para vos, para la teleaudiencia. Es así, estamos comenzando la jornada del día miércoles dieciocho de julio del año dos mil dieciocho. Bastante agradable el clima. Estamos aquí en el local de Vagos de la Expo de Mariano Roque Alonso para acompañarte en esta hermosa mañana. Veo una tienda gigantesca, impresionante, desde que muy tempranito, a las cinco cuando estuvimos acá, ya aquellos que gustan mucho de la pilcha de la ropa, bueno, nos divertimos. Después vamos a comentar más detalles también de las opciones, de las ofertas y de la variedad de ropa que tiene esta empresa paraguaya, que ha crecido tremendamente en los últimos años y se ha posicionado entre una de las mejores y por eso hoy nos permitimos hacer desde aquí nuestro programa. Así es, Carlos. Y varias promociones también para aquellas personas que visiten la Expo y que quieran ingresar al local de Vagos. Vi que el querido Claudio ya estaba donde decía un cartelito, todo por diez mil. Hasta ahí se fue, Claudio. Todo por diez mil. Bueno, ya la tenemos a María Elsa Núñez Vargas, que nos va a comentar cómo va a estar el tiempo en el día de hoy. Atención porque se viene nuevamente un cambio importante de la temperatura para el fin de semana. María Elsa Núñez Vargas, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Diego. Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día para todos los que están ahí también ahí desde la Expo. Hoy hacen el programa desde Vago y nosotros aquí también un grupete. Nos quedamos desde Sajonia. Son las 5 y 32 minutos. Tenemos que contarles cómo se va a comportar el tiempo el día de hoy. También para arrancar mañana. Así que vayamos. Ahora tenemos una temperatura de 23 grados dos décimas. ¿Qué nos dice metrología para hoy? Humedad 46%, viento este y noreste a 13 kilómetros por hora. La máxima para el día de hoy de 33 grados. Vamos al pronóstico para mañana a ver qué nos dice metrología. El día de mañana una mínima de 23 grados, una máxima de 33 grados. Probabilidad lluvia 0%. Así que hoy la máxima, 33 grados en Asunción y Gran Asunción. Continuamos con ustedes, Diego Carlos desde la Expo. Mariano Rocaloso. Bien, excelente. Gracias, Marielsa. Gracias. Bueno, vamos a arrancar ya con los principales títulos que aparecen esta mañana en la portada de los principales diarios. Tenemos ya los diarios. Bueno. Ah, los títulos. Ah, bueno, bueno. Porque como escuché que era diario. Vamos a los principales títulos. Sí. ¿Qué nos dice esta información? La pregunta, ¿se viene un aumento de impuestos? El futuro ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó que el nuevo gobierno no tiene ninguna propuesta de incrementar los impuestos y que buscan un gobierno más autero, mientras que desde el sector empresarial afirman que en estas condiciones no se pueden hablar de aumentos, ya que el ciudadano debe pagar el alto costo que representa el Estado y no se ve ninguna mejora con este tema. Y tenemos que hablar sobre las novedades del asalto que se produjo en la localidad de Hernandarias días atrás en el departamento de Alto Paraná. Cae su puesto cabecilla. Estas son las novedades del asalto al transportador de caudales, ya que la policía detuvo en un aguantadero de Caguazú a Miguel Ríos, sospechoso de ser uno de los cabecillas del atraco. Mientras que el Ministerio Público anunció la imputación de Johnny Rolando Ayala, chofer del transportador de caudales, ya que este admitió su implicancia en el robo. Y en otra noticia destacada también vamos a hablar acerca de la apelación de la decisión del Tribunal de Sentencia con relación al policía en el caso 31M. El policía Berito Joel Sanabria, a través de sus abogados, presentó una apelación contra la condena de 12 años de prisión impuesta por el disparo en el rostro que sufrió el diputado Edgar Acosta. Entre los fundamentos principales presentados por los abogados de Sanabria se encuentran violación de la defensa en juicio y error a la aplicación de la sanción, resultado de la equivocada aplicación del derecho, dice parte del argumento que fue justamente presentado por los abogados. Finalmente no se prolongan las vacaciones, de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Educación y Ciencias, a raíz de esta versión que daba a conocer la supuesta extensión de las vacaciones, estos rumores cobraron fuerza a través de las redes sobre la supuesta prolongación. El Ministro de Educación y Ciencias, Raúl Aguilera, demintió el hecho y aclaró que el lunes, lunes 23, los alumnos tanto de instituciones educativas públicas como privadas deberán volver a las aulas. Es que hay tanta gente teco de ahí en este país que a raíz de se envirá alizar la portada de un diario digital del 2012, cuando sí se extendió justamente ante una ola de frío, las vacaciones por una semana más, y él mismo empezó a hacer viralizar, que se extendía. Bueno, esa fue la confusión que hubo, y que, bueno, en base a esta situación el Ministerio tuvo que salir a aclarar. Claro, rápidamente ganó fuerza y finalmente desde el Ministerio de Educación se aclara. Lunes 23, docentes y estudiantes retoman las actividades. Vamos a estar en los títulos deportivos de los diarios, pero arranquemos con la portada del diario La Nación, a ver qué nos trae esta mañana en su principal titular. El diputado de Añetetepi de la expulsión de empresas brasileñas lo afirmó al salir de una reunión con Marito. El legislador por Itapúa, Colín Soroca, conversó con el presidente electo acerca de la agricultura familiar campesina y el problema, entre comillas, de las firmas brasileñas que no dejan rédito al país. El titular del gremio Sojero, José Perea, salió al paso de las declaraciones del diputado y defendió el papel de los migrantes brasileños en el desarrollo agrícola. En buena hora, llegaron, dice. Otro de los títulos, Policía descubre asalto de caudales era un autogolpe. Se robaron cerca de 1.600 millones de guaraníes. Para los investigadores de la policía hay evidencia de la participación del chofer y probablemente de otros guardias del transportador de caudales asaltado el lunes. Los agentes desmienten la versión de los guardias, quienes hablaron de una banda de 15 a 20 personas y aseguran que el golpe fue perpetrado por, no más, de ocho individuos. El supuesto asaltante, Armando Vargas, es buscado por la policía. Es hermano de la diputada Blanca Vargas y del intendente de San Vicente, Pancholo, Nicolás Vargas. Vamos a cambiar de diario, vamos a la portada de Última Hora, esta mañana, que dice. Para zanjar disputa, volverán a reglamentar renta personal. Gobierno entrante sacará decreto para hacer más precisa aplicación del IRP. Hay 400 demandas en la Corte de Contribuyentes Molestos por el actual régimen de deducibilidad de las inversiones. Hacienda buscará despejar dudas. A ver, Jorge. Y la foto principal es de William Mendieta en este matutino de Última Hora y dice, el campeón arranca con una remontada. Celebración, dice además, este matutino, aunque estamos viendo primero. A ver, sí, perfecto. Celebración, dice, el diario Última Hora. Olimpia derrotó anoche 2 a 1 nacional en el comienzo del torneo clausura. El panameño Clark, convirtió primero para la academia. Luego reaccionó el decano con goles de Santa Cruz y Mendieta. Esto nos trae el diario Última Hora en su portada. Y en contratapa, la nación nos trae con la misma fuerza. La imagen es de Roque Luis Santa Cruz. Olimpia derrotó a Nacional 2 a 1 anoche en el Defensores. Y trae los pormenores, por supuesto, lo que ha acontecido en ese partido. Y más arriba, dice, mide a Independiente. Juega Cerro y el DT clama por refuerzos. La foto es de Rodrigo Rojas. Reiteramos que Cerro Borteño, su presidente al menos, prometió reforzar. Hasta ahora no se ha dado. Y al que le trajo, seleccionó la otra vez. Me refiero a Juan Camilo Sáenz, el colombiano. Bueno, esto nos trae el diario La Nación. Pasamos a otro matutino. A ver, Última Hora en contratapa. Dice, volvió con todas las luces. La foto de Santa Cruz, de William Mendieta, quienes fueron protagonistas anoche. Marcando cada uno un gol. Olimpia arrancó la defensa del título, venciendo a Nacional 2 a 1. El franqueado sumó su décimo sexto triunfo en la era Garnero. Hablando del plano local. Y abajo los demás partidos a jugarse el día de hoy. También, porque hay que reconocer que hoy prosigue la fecha número uno del campeonato clausura. Y aparece el partido entre las representaciones de Guaraní Deportivo Capiatá a las 16 y 50. También Cerro Borteño, que hoy va a jugar frente a Independiente de Visitante. Pero en cancha del Erico Galeano, el Deportivo Capiatá a las 19. Libertad mañana ante Esportivo Luqueño. Y el postergado Sol de América Deportivo Santaní, que se va a jugar próximamente. ¿Por qué? Porque Sol de América juega hoy a las 20.45 frente a Nacional de Uruguay. Partido de octavo final de la Copa Sudamericana. Vamos a estar también con detalles de ese compromiso que, reitero, se va a jugar en el Estadio Defensores del Chaco. Esto y más. Adelante, Diego Carlos. Excelente, gracias Jorge. Volvemos más tarde con otros títulos también. Vamos a hablar de esta situación que se dio en el departamento del Guairá. Y tiene que ver con un grave accidente que al final se cobró la vida de dos personas. Los detalles. El triple choque ocurrió en Ñumí. Y ayer ya a la tarde noche se conocía que se había cobrado su segunda víctima. Se trata de Giovanna Rodríguez Machado, de 10 años, quien sufrió graves lesiones. La niña murió en el Hospital Regional de Villarrica. Por el otro lado, Felipe Amarilla fue trasladado a un estado crítico hasta el Hospital del Trauma de Asunción. Recordemos que Salustiana Cardoso de Vázquez, una mujer un poco más de 60 años, ya llegó sin signos de vida al Hospital Regional de Villarrica. Esto ocurrió ayer al mediodía e involucró a una camioneta y a dos automóviles en la zona de Ñumí, departamento del Guairá. Hospital sin terapia intensiva. Un hombre de 61 años está luchando por su vida, sobre todo por la situación en la que se encuentra el nosocomio de la zona. De acuerdo a los datos, en el este del país ocurrió esta situación, específicamente en el hospital distrital, donde la terapia estaba rotada y ya no hay lugar. Ahora el paciente prácticamente abandonado a su suerte, solo respira de manera manual gracias a sus familiares. Por su parte, los médicos afirman que la situación es muy complicada y prácticamente ya nada se puede hacer. Vamos a hablar acerca de esta denuncia que tiene que ver con un presunto aguantadero clandestino que es utilizado por gente inadaptada. En un barrio de San Lorenzo, los vecinos piden la intervención de las autoridades comunales para limpiar un terreno baldío que es utilizado como escondite de drogadictos. A eso se suma una casa abandonada en la que supuestamente se practicaba sofilia. Los pobladores afirman que están cansados de esta situación, ya que a pesar de haber recurrido a todos los lugares correspondientes, nadie hizo nada hasta ahora. Vamos a esta determinación. Se dictó prisión preventiva para Víctor Marecos, el actuario acusado de solicitar, junto a un cómplice, la coima de 30 mil dólares para reducir la condena de un procesado. El hombre se abstuvo de declarar en la fiscalía, mientras el otro implicado en el hecho se encuentra prófugo y aún está siendo buscado. Por su parte, la defensa de Marecos manifiesta que la causa no tiene sustento. Y como siempre, tenemos al querido Mario Bracho para comentarnos acerca de lo que pasó, un adelanto de los principales temas abordados en noche y madrugada. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos, Diego, teleaudiencia, compañeros, todos adelantamos varios temas, algunos de ellos bastante relevantes, por cierto, un joven, bueno, no joven, un señor, un chileno, trabajaba de pintor en la expo, en tarde noche de ayer fue detenido, acusado de manosear a su hija de tres años, se trata del ciudadano chileno Benito Jesús Vergara, quien contaba con régimen de relacionamiento con su pareja y había llevado a la criatura a su casa en el día permitido judicialmente. Al regreso, le comentó la beba a su madre el hecho y fue denunciado. Bueno, este es una historia terrible. Irma tiene 24 años, los cuales 5 lo vivió de la manera más difícil, al lado de Adam, su expareja, el pasado fin de semana vino, le torturó física y psicológicamente y abandonó la casa. Se fue, ojo, dejando a sus hijos, a su concubina también, ella vivió de la manera más tortuosa esta relación, ya no quiere saber absolutamente nada, quiere ir con su mamá y al parecer eso se va a dar, lastimosamente. Ella no escucha ni ve bien a raíz de los golpes. Bueno, un asalto, un supermercado ubicado en San Antonio recibió la visita a un sujeto con campera y capucha, quien portando un arma de fuego exigió la entrega de dinero, se llevó 3 millones de guaraníes y salió a pie, caminando, agilizando los pasos, me supongo también, y huyó. El hecho fue filmado y la policía estaba detrás de este caso, por eso no querían soltar ni el video ni tampoco datos porque estaban tratando de detenerlo. Este es un tema bastante importante porque vecinos de Aregué y Capiatal llegaban hasta un sitio que fuera un esteral impenetrable, hoy convertido en vía de acceso a través de un puente de metal que posibilitará la unión de ambos municipios, tanto de Areguá como de Capiatal, agilizará tremendamente el tránsito acercando a Luque, Areguá e incluso a Emboscada, y citando además otro beneficio, se puede llegar más rápidamente al Hospital del Cáncer por este puente. Ahí ya te parlo, me estamos viendo. La noticia positiva, tenemos otros también. Quiero adelantar así rápidamente porque el compañero Jorge Escurra ya está en camino al Hospital Barrio Obrero, por ser de suma necesidad. Simena Oallán Cardoso, de un mes, tiene dos kilogramos apenitas, está desde ayer siendo asistida manualmente, necesita terapia intensiva. Repito, desde ayer los médicos la están asistiendo de esta manera y bueno, cumplimos de primera mano y posteriormente vamos a ampliar esta información que es relevante para nosotros, se trata de una vida. Un día caluroso. Bueno, estamos viendo también imágenes desde el stand de Vagos, ahí en la Expo. Mariano Rocalón, sobre el momento de compartir con todos ustedes los datos del tiempo. Ahora tenemos una temperatura actual de 24 grados, pero cómo se va a comportar el tiempo del día de hoy, rapidísimo, y también los siguientes días seguramente. Querés saber cuándo es lo que va a ser frío otra vez. Ahora tenemos una temperatura de 24 grados, es la temperatura actual, una máxima para hoy de 33 grados, humedad 46%, viento este, noreste, a 13 kilómetros por hora, así que hoy un día caluroso, 33 grados de máxima. Vamos al pronóstico para mañana, a ver qué nos dice meteorología para el día de mañana, una mínima de 23 grados, una máxima de 33 grados, probabilidad lluvia 0%. Vamos ahora al pronóstico extendido, porque venimos anunciando que el fin de semana va a cambiar la temperatura. A partir del viernes, una mínima de 10 grados, una máxima de 20 grados, probabilidad lluvia 100% el día viernes. El sábado, una mínima de 6 grados, hoy la frío, hoy la frío nuevamente, una máxima de 16 grados, probabilidad lluvia 10%. Y el día domingo, una mínima de 10 grados, una máxima de 21 grados, probabilidad lluvia 20%. Así que atención, a partir del viernes, nuevamente descenso de temperatura. Vamos al pronóstico país, ahora Concepción, una mínima de 23 grados, una máxima de 31 grados para el día de hoy. Vamos ahora hasta la terraza del país, Pedro Juan Caballero, una mínima de 21 grados, una máxima de 31 grados. Ahora vamos hasta San Pedro, una mínima de 23 grados, una máxima de 35 grados para el segundo departamento. Ahora vamos hasta Coronel Oviedo, una mínima de 22 grados, una máxima de 31 grados para el día de hoy. Vamos al este del país, una mínima de 19 grados, una máxima de 30 grados para Ciudad del Este. Ahora vamos al sur, vamos hasta Encarnación, para saber cómo se va a comportar el tiempo, una mínima de 20 grados, una máxima de 30 grados para el día de hoy. A ver, Pilar, una mínima de 22 grados, una máxima de 31 grados para Pilar. Vamos rápido arriba al Chaco. Puerto Olimpo, una mínima de 23 grados, una máxima de 35 grados. Ahora Mariscal Estiga Rivia, una mínima de 24 grados, una máxima de 35 grados. Y por último, Pozo Colorado, una mínima de 23 grados, una máxima de 35 grados para el día de hoy. Asunción y Gran Asunción, máxima para hoy, 33 grados. Volvemos nuevamente hasta la Expo. Diego Carlos con ustedes. Bien, excelente. Gracias María Elsa. Vamos a ver los principales títulos ya esta mañana. Vamos a hacer un repaso de la portada de los principales diarios. Arrancamos con esta información que publica en portada allá, bien arriba, el diario La Nación. Trabajos. Abren canal y las aguas del Pilcomayo ingresan a territorio del Chaco, dice este título. Decepción. La selección de abdos para el gabinete y cargos principales está llena de lesionados, dice otro título de La Nación. Y el título principal, diputado de Añete Tepi, de la expulsión de empresas brasileñas, lo afirmó al salir de una reunión con Marito. El legislador por Itapúa, Colín Soroca, conversó con el presidente electo acerca de la agricultura familiar campesina y el problema de las firmas brasileñas que no dejan redicto al país. El titular del gremio Sojero, José Berea, salió al paso de las declaraciones del diputado y defendió el papel de los migrantes brasileños en el desarrollo agrícola. En buena hora llegaron, dijo. Otro de los títulos, foto de portada, policía descubre asalto de caudales era un autogolpe. Se robaron cerca de 1.600 millones de guaraníes en Hernandarias. Para los investigadores de la policía y evidencia de la participación del chofer y probablemente de otros guardias del transportador de caudales asaltado el lunes, los agentes despienten la versión de los guardias, quienes hablaron de una banda de 15 a 20 personas y aseguran que el golpe fue perpetrado por no más de 8 individuos. El supuesto asaltante, Armando Vargas, es buscado por la policía. Es hermano de la diputada Blanca Vargas y del intendente de San Vicente, Pancholo, Nicolás Vargas. Vamos a más títulos. El deportivo que aparece en la portada de La Nación. Torneo clausura. Después de un susto, Olimpia lo dio vuelta y se impuso 2 a 1 a Nacional. Otro de los títulos. Vamos al diario, última hora. Título principal. Para zanjar disputa, volverán a reglamentar renta personal. Gobierno entrante sacará decreto para hacer más precisa aplicación del IRP. Hay 400 demandas en la corte de contribuyentes molestos por el actual régimen de deducibilidad de las inversiones. Hacienda buscará despejar dudas. Y el título deportivo que aparece en portada con esta fotografía. El campeón arranca con una remontada. Celebración. Olimpia derrotó anoche 2 a 1 a Nacional en el comienzo del torneo clausura. El panameño Clark convirtió primero para la academia. Luego reaccionó el franjeado con goles de Santa Cruz y Mendieta, quien aparece en fotografía. Aduce gestiones legales. El candidato a la Corte Suprema de Justicia admitió que Leos le regaló tres pisos de 200.000 dólares. Y un poco más abajo, el VIH se ensaña con jóvenes por la falta de prevención y educación sexual. El alcohol también incide. Senaduría de Nicanor puede frenar el nombramiento en EBI. Cartistas presionan por jura de Nicanor de Artefrutos para vía libre, o mejor dicho, para dar vía libre a Achise. Supuesto jefe de asaltantes, es hermano de una diputada. Armando Vargas está prófugo y Blanca Vargas en el Congreso. Vamos al siguiente título en esta jornada, el diario Crónica. Ya tenemos los principales títulos del diario Crónica en esta jornada de miércoles. A ver, bien arriba, un ciego toquetor, digo bien, un ciego toquetor, decía que no veía y manoseaba a Gigi's. Vamos a más títulos. Que nos dice ahí, destrozó panteones y después se quiso matar, le dio a tanque, dice este título. Después de armar un sarambí en el Camposanto, se subió a un tanque y dijo que se iba a tirar, provocó un gran revuelo. Otro de los títulos, él se jactaba de cómo le cojo a mi señora. Iván González Ferreira dijo que hace unos tres años que su esposa y el arquero Antonio Franco se entienden, por lo que hasta puso en duda la paternidad de su hijo más chiquito. No los ve. Dijo que hace tiempo se le privó ver a sus niños por una mentira. Esa es linda voz, ese ruidito del pajarito afuera. Afuera, ¿eh? Ah, mira. Bueno, vamos a más títulos. Opa, misterio. Ajá. La Miss Esmami renunció en febrero y pagará multa G.I. Alto Capeto. Otro de los títulos, Desapature, mototaxista a golpes por una pasajera. Ayer se daba a conocer este video, Carlos. Y más abajo, una mujer y una nena, lo que comentábamos al arranque de nuestro programa, dos muertes tras un feroz triple choque, ocurrió en la ciudad de Ñumí, allá en el departamento del Guairá, muy cerca de Villarrica. Otros títulos, miércoles 18 de julio, vamos al diario Popular, rápidamente al diario Popular, el principal título, Escándalo del Tesapó. El jugador Iván González Ferreira se desahoga. Todos saben cómo le comía a mi mujer la ahora ex del pelotero Iván González, Deini Molinas. Sigue diciendo que él miente al acusarla de cuernera, pero él cuenta, anda a preguntarle a cualquier jugador. Todos saben cómo Franco se jactaba de cómo le comía a mi señora. No. ¿A vos te parece justo eso? Preguntó Iván González Ferreira. Vamos a más títulos, allá bien arriba. Jessica Torres formó corazón con las piernas. Las amarguis las sopracañaron. Jaupéante, Vico, es la pregunta. A nena accidentada en los jueguitos, la expo le regala entrada libre por 10 años. Más abajo, lo que dijo Ñadeló del ministro Motelito. Es un caficho y se va a encargar de conseguirle mujeres a M. Abdo, dice. Otro de los títulos, hermano de Dipu metido en asalto a transportador Blanca Vargas. Yo no le voy a apañar, que le caiga todo el peso de la ley. Y en la portada también, más que nunca piden por ella. Vane Vásquez, líder pro vida. Yolanda Parr es la figura que todos quieren en Teletón, dice este título. Vamos a más títulos de esta jornada, miércoles 18 de julio. A ver el diario Extra. Rápidamente, vamos al diario Extra en esta jornada. Bien arriba, bien arriba. Dudo que sea mi hijo. Nuevo escándalo en telenovela entre futbolistas. Iván González Ferreira quiere un estudio de ADN para salir de las dudas. No está seguro si el bebé de su ahora ex mujer es suyo. Pues la acusa de haberle engañado con el arquero Antonio Franco. Allá arriba a la derecha, prófugo de la justicia. Una mosca que embarra a la diputada y al intendente. Dice este título, él es Armando Vargas, alias Beruí. Por eso el título de la mosca. Otro de los títulos, Hospital Nacional Médica Residente en Terapia tras exceso de trabajo. Estuvo de guardia por más de 30 horas, según familiares. Y el título que está debajo de esa noticia dice Paraguayo en Argentina denunció a la ex mujer por maltratar a su bebé. Ayer compartimos con la audiencia justamente las imágenes. Porque es un paraguayo que vive allá, casado con una argentina y la criatura. Es un chico de un año y piquito. Cuando sospechaba que la mamá maltrataba al pequeño, mandó a instalar unas cámaras. Así descubrió Infraganti de cómo abusaba de este pequeño. Presentó el caso ante la justicia. Pero él dice que no le dan mucha bola porque es paraguayo. Pero brutal las imágenes que se veían al menos ayer. Tengo que tapar porque eran muy sensibles. Y ahora lo que se pide es que la criatura vuelva al Paraguay con el papá. Claro. Vamos a más títulos. Vamos. Su señora le pagaba hasta el pasaje. Justo Villar, el golero, contó que su lapa invirtió mucho en él cuando comenzó su carrera futbolera. Echada del trabajo por quedarse embarazada. Lamentable, dice este título. Agresor Escarateca mandó al hospital a la invitada de un 15 años. Vamos a más titulares. ¿Qué tenemos ahora? ADN. ¿Qué nos dice ADN? Nombramiento de Nicanor destruye discurso Añetete. A ver qué más aparece hoy con el diario ADN. El título. Quieren a Cartes fuera de la política, dice Mendonca. La fotografía. Otro parque más para la ciudadanía. Inauguró HC. Es el Parque Urbano Asunción. Marito y Ovelar deben enmendar la existencia de senadores. Mau, dice otro de los títulos de ADN. Si acepta el cargo, tiene que renunciar a su banca. Benigno desmiente a ABC sobre impuestazo. O la mundial de repudio, matanza en Nicaragua, otro de los títulos. Jorge Teche con los deportes. Ya enseguida ante Cinco Días, Diego, Carlos. Sí, hacemos Cinco Días. Mucho, mucho ruido, pocas nueces. Es el título principal del diario Cinco Días en este miércoles 18 de julio. Bueno, rápidamente, otro de los títulos allá viene arriba. Caminando en la impunidad con una justicia genuflexa, dice la portada de Cinco Días, este diario económico. Y bajando un poco más, vamos a completar los títulos que aparecen esta mañana en esta portada. ¿Encuentra el equilibrio entre lo corporativo y lo tradicional? Bancos hacen lobby para subir interés de las tarjetas a 30%. Bloomberg, Trump quiere competir con Rusia por el mercado de gas europeo. Eso está, ahí está. Un poco más abajo. O no, no aparece, ¿no? Bueno, los principales títulos que aparecen esta mañana en Cinco Días. Ahora sí, Jorge, contigo con toda la información deportiva. Gracias, Carlos. ¿Qué nos trae el diario de la Nación en contratapa? Dice con la misma fuerza la foto de Roque Luis Santa Cruz. Olimpia derrotó dos a una nacional anoche en el Defensores. En el segundo tiempo, el franjeado, dice un poco más abajo, desplegó gran parte de su repertorio y dio vuelta en un acero en contra. El rendimiento de la academia estuvo lejos de lo esperado. Y arriba lo tenemos ahí a Rodrigo Rojas, pues, Cerro Portueño juega y el DT clama por refuerzos. Mide a Independiente. Esto nos dice el diario de la Nación en contratapa. Nos trae el diario de la Nación en contratapa. Vayamos a otro matutino. Última hora también en contratapa. Nos trae... Volvió con todas las luces. Olimpia arrancó la defensa del título venciendo a Nacional 2 a 1. El franjeado sumó su decimosexto triunfo en la era Garnero. Hablamos del plano local. Abajo la infografía de los partidos a jugarse también en el marco de esta primera fecha del campeonato. Donde a más de la victoria ayer de 3 de febrero, General Díaz, que fue el empate 1 a 1 entre 3 de febrero y General Díaz. Hoy van a jugar Guaraní con Deportivo Capiatá Independiente Cerro Porteño. Mañana Libertad Deportivo Uruqueño y queda postergado Sol de América Deportivo Santaní. Ya que Sol de América juega esta noche 20-45 en el Defensores. Partido por Copa Sudamericana. Y la pregunta es siempre, ¿cómo pones un partido en el plano local casi a la misma hora? Juega Cerro y juega también Sol de América. Una jola, su situación. O sea, qué valo. Está bien cualquier otro partido, pero juega Cerro la Díaz. No lo he estado, ya sé la Cerro Partido. Y después quiere ver también el partido Sol de América. Y están ahí. Vas a ver un primer tiempo. Vas a ver lo de Cerro Porteño. Después ya me van a piquipiquina. Y bueno, así se programó. Vamos a otro matutino a ver qué nos dice. Crónica Deporte es el mismo de siempre. Admirable la foto de Roque Luis Santa Cruz. Roque Santa Cruz volvió a ser gran figura en la victoria del decano antenacional. El goleador marcó el empate parcial y fue determinante para ayudar a su equipo. Olimpia arrancó la clausura con el pie derecho. Y arriba Copa Sudamericana. Justamente Sol se mide al Nacional Charrua por la ida de la segunda fase de la Copa precisamente. Bueno, esto es lo que nos trae el diario Crónica Deportes Popular. Aquí está Leca, es en el estreno. Dio vuelta al trico, dice. La foto es de William Mendieta. Le dio vuelta al trico y estrenó su título con un triunfo. Olimpia se impuso dos a una nacional en el arranque del torneo clausura. Reaccionando positivamente ante un marcador adverso que tuvo en la primera mitad del partido. Esto nos trae el diario Popular. A ver, hasta aquí llegamos. Sí, hasta aquí llegamos, compañeros, con ustedes nuevamente ahí en la Expo. Mariano Roque Alonso. Adelante. Dale, Jorge. Gracias. Un abrazo desde aquí para vos. Bueno, tenemos más información para compartir con la audiencia. Vamos a hablar de esta situación que lamentablemente se repite con mucha frecuencia. Tiene que ver con los hospitales y sin la posibilidad de tener terapia intensiva. Un hombre de 61 años se encuentra luchando por su vida luego de un infarto. Esto en el este de la República. Específicamente en el hospital distrital, donde la terapia está abarrotada y ya no hay lugar. Ahora el paciente, prácticamente abandonado a su suerte, solo respira de manera manual gracias a sus familiares. Por su parte, los médicos afirman que la situación es muy complicada y prácticamente ya nada se puede hacer. 48 horas que estábamos así y casi no dormimos nada para poder mantenerla así con su respirador. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Y tuvo un derrame, tuvo. Y después vino, estuvo acá internado como ocho días por ahí. Y después tuvo una recaída. Y le trajimos acá y empezó a sentirse a empeorar. ¿Cuál es la respuesta de los doctores, los médicos encarados de esta institución en cuanto a terapia intensiva? Y que acá no tienen terapia. Nada de terapia y que ellos no puedan hacer nada. ¿No focaron con nuestra institución? ¿No hablaron de nuestro lado? Supuestamente sí. Hablaron, pero no, nada, no nos dieron ningún resultado, nada. Porque estamos tratando de mantenerle vivo y hacemos todo lo posible para buscar, conseguir la terapia de donde sea. ¿El respirador manual? El respirador manual. Ese paciente vino con un cuadro bastante complicado, con requerimiento justamente de terapia intensiva, del cual se vio a través de todos los medios posibles para tratar de remitir a ese paciente, principalmente a nuestro hospital de referencia, que es el hospital regional, pero ellos también estaban abarrotados de pacientes. Y se llamó justamente a CEME también, que es a nivel país, ¿verdad? Es donde ellos no pueden ver lugar, el cual no se consiguió. Entonces, bueno, lo mínimo tratamos de hacer acá. Y sí, justamente se vio a los familiares ambuceando al paciente, pero también es otro de nuestros déficits que estamos teniendo justamente el déficit de personal, la enfermería. Tenemos que hablar sobre este pedido de apelación. Está planteada por el representante legal del suboficial Benito Joel Zanabria, quien fue condenado a 12 años de prisión impuesta al pasado 2 de julio por el disparo en el rostro que sufrió el diputado Edgar Acosta en los disturbios de marzo de 2017. Entre los fundamentos principales presentados por los abogados de Zanabria se encuentran violación de la defensa en juicio, error al aplicar la sanción, resultado de la equivocada aplicación del derecho. De apelación especial ante la secretaría del tribunal de sentencia presidida por el doctor Fleitas, en donde hemos cuestionado y solicitamos la nulidad de la sentencia que fue condenatoria para Benito Zanabria, donde consideramos que la pena fue arbitraria, ilegal, excesiva, y bueno, y que se violentaron muchísimos principios, tanto procesales como constitucionales, como también normas internacionales, como el pacto de San José de Costa Rica. Sin las pruebas suficientes, condenaron a un inocente que solamente estaba cumpliendo sus funciones. ¿Se tuvo en cuenta muchas cosas en este juicio? Muchas pruebas que estaban a favor de Benito Zanabria no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, la pericia balística que indicaba que esa escopeta no fue disparada. Esa es la prueba madre, cómo se le va a condenar a una persona por un disparo, siendo que la propia pericia del Ministerio Público dice que esa escopeta no fue disparada. Entonces, eso consideramos nosotros que es una aberración dentro de un proceso penal. ¿Por qué la defensa no pudo sostener eso, doctor? ¿Por qué no pudo pelear? Nosotros alegamos en todo momento eso, pero el tribunal es el que hace la valoración de las pruebas. ¿Ignoró eso? Ignoró, ignoró y inclinó totalmente la balanza a favor del diputado. Pese a que el diputado inclusive ni siquiera presentó querella adhesiva, no hay reconocimiento de persona, nadie pudo decir que Benito Zanabria fue el autor de ese disparo. ¿Tu papá se sintió mal? Se sintió mal. Ahora yo soy el policlínico, pero ese año se sentí ahí, y la autopada, y cuá. Mi hermano es preso, mi papá internado, y yo San Pedro, y las 12 de la noche no se la hicieron. ¿La pendiente todo en el día? Oye, 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 oye sentí ahí, y oño, oño, tú se le voy a hacer, y no, no, pero oño, tú se le voy a hacer, y papá. Esto nosotros vemos algo político por el hecho, primeramente, justamente, el hecho en sí que se dio ese día, que era algo político. Y segundo, porque él es un representante del pueblo, está haciendo uso de sus derechos de fuero, teniendo en cuenta que él es un simple policía. Bueno, vamos a hablar acerca de esta situación que puede permitir a mucha gente acceder a la casa propia. Fíjense, porque el Banco Nacional de Fomento tiene unas promociones excepcionales. El BNF tiene disponible líneas de crédito para las personas que sean asalariadas o independientes, y quieran acceder a la tan ansiada casa propia. Para los que por primera vez van a comprar una casa y sumen de cuatro hasta siete salarios mínimos, pueden acceder a préstamos a una tasa del 7,5%, a un plazo de 20 años. Para los que ya tengan una casa y quieran hacer ampliaciones, construcciones, existe una línea denominada Mi Casa, en la que se ofrecen créditos hasta 20 años de plazo, con una tasa al 10,50%, también con recursos de la AFD, que es la Agencia Financiera de Desarrollo. 6.31 minutos, la mejor música del mundo. Imagínense la Expo, también la de nuestra querida ciudad capital, Asunción. Bueno, preocupados, esta mañana estuvimos con Jorjito Escurra respecto a la situación de Ximena Cardoso. Me decía, a través de un mensaje, una persona que sería la mamá, que tiene apenas un mes de vida, tiene a penitas también casi dos kilogramos, y está necesitando, desde ayer, perdón, necesitando un servicio de terapia intensiva. Sí, Jorge, buen día, ¿cómo te va? Es así mismo, Mario, buen día. Un saludo para vos, también para toda la teleaudiencia, a todos los compañeros en piso. Y lastimosamente debemos de informar una vez más acerca de la precaria situación en la que se encuentra la salud pública en nuestros días. Bueno, no sabemos si es por temas políticos, o cuál es la situación. Se habla todo el tiempo de muchos problemas en los hospitales públicos, y esta vez, una vez más, estamos hablando de la falta de terapia intensiva que se ve abarrotado en los hospitales públicos en esta temporada. Estamos en compañía de Virginia Guayán, de 19 años. Ella es madre, en este caso, de Ximena Vigail, su primera hija, y esta beba está entre la vida y la muerte prácticamente un mes y ocho días nada más. Ximena, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cómo se encuentra tu criatura a esta hora del día? Y cada día más está peor. Me dice que necesita urgente esa terapia. Si no, depende de eso, nomás ya luego está mi bebé. Y necesita, realmente necesita ese urgentemente, lo necesita porque ella es demasiado chiquitita todavía. Es mi primer bebé. Y nació prematura también. ¿Y dónde son ustedes? Y nosotros somos de Barrio San Vicente. ¿Qué le dicen los médicos? Ya están buscando lugares, no hay lugar. ¿Qué les dicen aquí? Y ellos buscaron por todas partes, pero es imposible, no encontraron lugares, me dicen. Es difícil, ya buscaron muchísimo ya. Ahora la criatura está siendo ambuceada, o sea, está siendo asistida manualmente para poder respirar. Sí, eso le están haciendo los doctores, eso, eso nomás lo le están sosteniendo con eso. ¿Por qué cuando ingresó aquí en el hospital de Barrio San Vicente? Sí, te escucho Mario. No, no, decía nada más, ya sabemos concretamente la necesidad de esta criatura, pero se impone recurrir a lo que generalmente se da como último caso, como última alternativa a la cuestión judicial de ingresarla a una unidad de terapia del sector privado. Estamos hablando de una vía que desde ayer está pendiente de este servicio. Digo nomás yo, quienes administran las terapias, cuando no tienen esa posibilidad, no hay forma de que agilicen lo otro. Habla del sector privado, tengo entendido que eso está contemplado en la ley. Y todo acto que pueda ser positivo para salvar una vía será bienvenido, Jorge. Así mismo, y cada segundo que pasa vale oro prácticamente para esta criatura. Y ya desde ayer están desesperados los padres jóvenes de la pequeña Jimena Vigail, que nació de forma prematura, tiene problemas de respiración, tiene problemas de neumonía también. Así que también nuestro trabajo es bastante limitado. Y vamos a ver si podemos dialogar o conversar directamente con alguna autoridad sanitaria pertinente que pueda ayudar aquí a la señora Virginia Guayán, de 19 años, que se encuentra desesperada. Así como lo están viendo, su hija está entre la vía y la muerte y solamente tiene un mes y ocho días de nacida. Totalmente de acuerdo. Y nosotros vivimos toda esa preocupación con ella también a través de los mensajes de otras personas. El tema es que no podemos estar de madrugada porque va a ser inútil estar ahí y no poder difundirlo. Era mejor este servicio que está haciendo de muy buena forma. Entonces la autoridad, que no están enteradas de esta cuestión, por favor, hagan algo. Está esa posibilidad y bueno, ojalá que también en el ámbito judicial se mueva a partir de ahora esta cuestión y se ha derivado esta pequeña que tiene tantas ganas y tantos derechos de seguir con vida. Bueno, vamos a estar expectantes, Jorgito. Así es. Buen trabajo, ¿sí? Sí, vamos a estar esperando a ver si alguna autoridad por lo menos llega o llama aquí al hospital. Muchísima suerte. En general, el barrio Obrero, la paciente es Jimena Abigail, entonces, de solamente un mes y ocho días y se encuentra internada aquí en el hospital. Vamos a estar aguardando y acompañando también muy de cerca este caso. Mucha fuerza y mucha suerte. Bueno, trabajaba de pintor en la expo y en la tarde-noche de ayer fue detenido, acusado de manosear a su hija de tres años. Este señor tenía un régimen de relacionamiento, llevó a su hija en el día permitido judicialmente y al regresar la beba comentó a su madre el tema del manoseo, la denuncia fue hecha, el hombre fue detenido. Por el mismo se libró orden de detención, por el fiscal de turno, encargado de este caso. El mismo se le logró detener en la expo, estaba trabajando de pintor y ahí se le logró prender. Personal de esta comisaría. ¿Cómo se llama él? El señor es Benito Jesús Vergara Olavarria. ¿Ciudadano chileno? Ciudadano chileno. ¿Dónde habría ocurrido el caso? Y no sabía decirle muchos detalles, solamente tengo detalles referentes a su aprehensión. ¿A su aprehensión? Su aprehensión. Pero la acusación es bastante fuerte. Sí, es exactamente bastante fuerte. ¿Y abuso a su propia hija? A su propia hija, según manifestaciones de la madre, a su propia hija. Toda esta investigación está a cargo del fiscal de turno ya, Cristian Roy. Bueno, está por verse el resultado de esta investigación. Una historia tremenda la de Irma. Tiene 24 años, 5 de ellos lo vivió de manera tortuosa. Torturada. Ella se defendió con la mano, recibió un corte, recibió tremendos golpes en la cabeza, en el oído. Ella ve con dificultad, escucha con dificultad. Y lo contamos de esta forma. ¿A la vez la costa? 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 Sí, pensaba que comentaba que el alcanza de la compañía lo ayudó a mí, subebe. Si es posible, a mí me lo ayudó a mí, la forma de hacer eso, y la... ¿A la vez la costa, en la mitad? La costa, en la mitad, por medio de mi sitio y qué hija. ¿Señora, la menina y cómo dice? Oco, angola, ocañola, ocañola, ojo. ¿Ocañola, ojo? Sí. ¿Y en usted usted, ojo, ueite, ijande? Sí. ¿Den huepotín? Siempre. ¿Siempre? ¿Cone en huepotín, pope? Con sus manos. Con sus manos lo que mames pega. Ajá. ¿Y por qué te pega? ¿Y por qué se emborracha? ¿Él trabaja? Trabaja. ¿Y qué trabaja? Él es soldador. ¿Soldador? ¿Apico así? Sí. Praticamente, con algo, la opción no va a existir, ¿no? Sí, con cobertura. ¿Ese era Adán de Yernas? Adán Alfredo Olmedo. ¿Apico? ¿Apico de Ojo? ¿Apico de México? ¿Apico de México? la hella libre curicho de cuarapete un tiempo allá ¿la primera del nobo poti sube? No, la primera de la primera y cuan lo hiciste curicho es y cuan la pelan y cuan la pelan ¿y qué sabe? mi dedo, mi dedo se curó todo ya, o braja se de curiga, todas las veces hay una cara la uña en tu etere 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 por mi cara por mi cara contame, no vaya a tener vergüenza por mi cara y yo por culpa de él Ya no escucho mal luego y casi no veo mal o bien. ¿No escuchas bien y ves poco? Sí. ¿A raíz de los golpes ya esto? Sí. Espera, espera. ¿Por el estómago, otras partes del cuerpo, dónde te suele pegar? Más por mi cara. Por tu cara. ¿Y por qué eso? Él te dice por qué. Y por borracho, por celoso. Yo cuando salgo ni un paso de acá. No, ahora en día, oído. Oído, oído, 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 oído. Oído, 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 oído. Oído, 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 oído. Oído, 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 oído. Oído, oído, oído. Oído, 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 oído. 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 Bueno, Ibai, yo veo el aporte con mamá, llevo ante las soluciones, por eso que a veces reclamamos mucho esta cuestión del abandono a mamá, a papá cuando son ancianitos. Esta es una clara situación que refleja eso precisamente, esta joven no tiene otra posibilidad de sobrellevar esto, ir de vuelta a casa de mamá, ella va a ser bien recibida, tiene un pequeño espacio y lo van a aprovechar, pero que tremendo acto de cobardía de esta persona que al parecer sería adicta también según referencias al alcohólico y dejar a sus hijos, dejar a su pareja en esta situación, mandarse a mudar y decir ya no te ayudo es terrible. Bueno, ojalá que la justicia haga su parte también. Bien, tenemos otro tema también, imágenes de apoyo porque estaban en el ámbito investigativo efectivos de la Comisaría de San Antonio respecto a un asalto, un supermercado ubicado en San Antonio recibió la visita de un sujeto con cantera y capucha. Tenemos las imágenes, ingresó él al local ahí, tranquilamente a pie, sacó su arma, exigió la entrega de dinero, sacó tres millones aproximadamente, salió y caminando se fue. Al parecer habría imágenes de circuitos cerrados que podrían lograr identificarlo, ya se ha andado detrás de una persona en horario nocturno, es por eso que el titular, el comisario de la 24 me decía, estamos, estamos a punto, estamos, ojalá que se dé con este personaje, que en lugar de trabajar hace lo más fácil para él, pero lo más denigrante para un ser humano, robar. Bueno, noticia positiva, anoche vecinos de Areguá, de Capiatal, llegaban hasta un sitio que fuera, otrora, un esteral impenetrable, hoy convertido en vía de acceso a través de un puente de metal que posibilitará la unión de ambos municipios, va a agilizar tremendamente el tránsito acercando a Luque, Areguá e incluso a Buscada, citando además la agilización para llegar al hospital del cáncer. Esto era muy feo, iba ahí a Cueco Sonaguá. Y me recordaba nomás este tema de visitar el puente de parte aregueña y capiateña, lo que antes nosotros acá en Asunción hacíamos con la costanera, ¿verdad? Todo el mundo se iba a mirar la costanera, y ellos también en esta situación, pero en este caso con el puente. Y tenemos las notas. Para todos los casos, hay riqueza. Saber que la importancia que da a una comunidad es unir en un puente, este es un lugar esteral. Muy importante, además que nos acorta mucho nuestro camino, en Areguá, en el Instituto del Cáncer. Este puente metálico hace posible esta gran comunicación entre estas dos ciudades y a la vez nos comunica de forma inmediata a Mario a través de este tramo a la ciudad de Luque, Areguá, inclusive a la zona de Buscada. Llegamos más rápido por este tramo, casi en menos de media hora. Uno puede estar ya hoy en día desde Capiatá a la zona de Buscada. Por este tramo tenemos esta posibilidad de poder unirnos, comunicarnos con Areguá. Este es el segundo puente que nos está uniendo con la ciudad de Areguá y facilita mucho. Se puede, pasando acá, conectarse ya con Luque, la ruta San Bernardino-Areguá. Entonces es una obra muy importante para toda la comunidad. Bueno, felicitaciones. Bueno, no, todo es negativo también en horario nocturno y hay que destacar eso. Así como mostramos los baches tremendos en los municipios, mostramos también los avances. Bueno, ¿y qué tenemos ahora? Me hablaban ciudadanos de la zona hernandaria específicamente que este sábado van a estar en una especie de movilización contra malos manejos de inspectores de la patrulla caminera. Bueno, estamos en vivo y en directo, pantalla compartida. La imagen a la izquierda veíamos Asunción, ahí a orillas del río Paraguay. El solcito que está saliendo desde el este. Ahí está. Y a la derecha estamos acá en vivo desde Pagos, en Mariano Roque Alonso, en la Expo. Vengan a visitarnos, ¿sí? 9 de la mañana se abren los portones. Al ingresar el botón principal que está sobre la trachaco, te vas a una cuadrita, después girás a la izquierda, vas a encontrar una de las tiendas más grandes. Está incluso frente mismo. Gira levemente a la izquierda. Perfecto, exactamente. Muy bien, señora de... No, no sé de quién es la señora, pero sí es de española. Bueno, a la izquierda está frente mismo al stand también de Canal 9, de C9N, de RQP. De paso también haces una visita y conoces a los compañeros acá. Hay que aprovechar, Carlos, esta es la última semana y Pagos tiene promociones especiales para aquellas personas que quieran visitar en estos días en la Expo, en el stand de Pagos. Lo decía más temprano, cuando vino Claudio, la primera cosa que vio fue un stand, decía todo a 10.000. Ajá. Ahí se encalló. Se acercó él. Ahí se encalló, le quedó todo a 10.000, ¿eh? Está flaca la vaca. Bueno, vamos a conocer datos del tiempo, cómo va a estar el resto de la jornada, cómo se viene el fin de semana, que habrá cambio de temperatura, va a ser frío el fin de semana. Atención con esto, nos presenta La Bomba, los datos del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Son las 7 y un minuto, es momento de contarles cómo se va a comportar el tiempo el día de hoy, también los siguientes días. Para la gente que está a punto de salir de casa, tiene que salir informado con relación al clima. Entonces, ahora mismo tenemos una temperatura de 23 grados, 4 décimas. ¿Qué nos dice meteorología? La máxima para el día de hoy. Hoy no hay que abrigarse, ¿no? Va a ser mucho calor. 23 grados tenemos como máxima para el día de hoy. ¿Va a llover o no? Meteorología dice que no. Probabilidad de lluvia 0%, humedad 44%, viento oeste, noreste a 13 kilómetros por hora. Así que la máxima para el día de hoy, miércoles, 33 grados. Vamos al pronóstico para mañana, a ver qué nos dice meteorología. Una mínima de 23 grados, una máxima de 33, mismo clima que hoy. Probabilidad de lluvia también 0%. Ahora vamos al pronóstico extendido porque va a ir cambiando esto. Va a ir cambiando a partir del viernes. Fin de semana ya con frío, una mínima de 10 grados, una máxima de 20 grados. Probabilidad de lluvia 100%. Y a partir del viernes, ¿sabes qué? Frío ya. Día sábado, 6. Luego de mínima. ¿Vos qué decías? ¿Por qué tenemos calor? Estamos en invierno. Bueno, toma, acá está. Volvió el frío para el día de sábado. Cierto, los chicos vuelven al colegio y hace frío. ¿Cómo así? Pero no se extienden las vacaciones, chicos, no se extienden. Muchos estaban todos felices saltando, pero no, no, no. Información falsa. Sábado, una mínima de 6 grados, una máxima de 16 grados. Probabilidad de lluvia 10% el día domingo. Una mínima de 10 grados, una máxima de 21 grados. Probabilidad de lluvia 20% para el día domingo. Vamos al pronóstico país a ver cómo se comporta el tiempo. Por ejemplo, en Concepción, una mínima de 23 grados, una máxima de 31 grados para el día de hoy. Está ahí tímido, parece el sol. En Concepción, le tapa ahí una nubecita que quiere ser protagonista. Vamos ahora a la terraza del país. Pedro, Juan Caballero. Una mínima de 21 grados, una máxima de 31 grados para el día de hoy. Vamos hasta San Pedro ahora. Saluda a toda la gente de San Pedro. Judith Colexa de San Pedro, ¿verdad? Una mínima de 23 grados, una máxima de 35 grados. Hablo mucho con Judith en maquillaje. Yolanda también. Ah, vamos. Besos para Yolanda. Bueno, mucha gente pregunta ¿Yolanda dónde está? Está nomás de viaje. Vuelve otra vez el lunes. A ver, ¿qué nos dice? Meteorología para Coronel Oviedo, una mínima de 22 grados, una máxima de 31 grados. Ahora vamos hasta el este del país. Ciudad del Este, una mínima de 19 grados, una máxima de 30 grados. Se ve mucho el programa Ciudad del Este. En realidad, en todo el país. En todo el país, pero saludos para todos. Vamos ahora al sur. Encarnación, una mínima de 20 grados, una máxima de 30 grados. Ahora Pilar. Una mínima de 22 grados, una máxima de 31 grados. Y ahí hay una disputa entre Pilar, ¿verdad? Y Encarnación. ¿Cuál es la perla del sur? Por la duda no decimos nada. Vamos hasta el Chaco. Puerto Olimpo, una mínima de 23 grados, una máxima de 35 grados. Ahora vamos a Mariscal, Estiga, Rivia, una mínima de 24 grados, una máxima de 35 grados. Y por último, Pozo Colorado, una mínima de 23 grados, una máxima de 35 grados. Muchas gracias. El turno, los principales títulos que aparecen esta mañana en la portada de los diarios. Arrancamos con La Nacional. Allá bien arriba, en la cornisa de este matutino. ¿Qué nos dice, Diego? Bien arriba, trabajos abren canal y las aguas del Pilcomayo ingresan a territorio del Chaco. Un poco más a la derecha. Dice, decepción. La selección de Abdo para el gabinete y cargos principales está llena de lesionados. Otro de los títulos, diputado de Añetetepi de la expulsión de empresas brasileñas, lo afirmó al salir de una reunión con Marito. El legislador, por Itapúa, Colin Soroca, conversó con el presidente electo acerca de la agricultura familiar campesina y el problema de las firmas brasileñas que no dejan rédito al país. El titular del gremio Sojero, José Berea, salió al paso de las declaraciones del diputado y defendió el papel de los migrantes brasileños en el desarrollo agrícola. Es o en buena hora, llegaron. Más títulos, la fotografía que acompaña esta mañana a este diario. Policía descubre asalto de caudales era un autogolpe. Se robaron cerca de 1.600 millones en Hernandarias. Para los investigadores de la policía hay evidencia de la participación del chofer y probablemente de otros guardias del transportador de caudales asaltado el lunes. Los agentes desmienten en la versión de los guardias quienes hablaron de una banda de entre 15 a 20 personas y aseguran que el golpe fue perpetrado por no más de 8 individuos. El supuesto asaltante Armando Vargas es buscado por la policía. Es hermano de la diputada Blanca Vargas y el intendente de San Vicente Poncholo Nicolás Vargas. Torneo clausura después de un susto limpia lo dio vuelta y se impuso 2 a 1 a nacional en la foto Roque González Santa Cruz Roque Santa Cruz no más. El otro santo Roque Santa Cruz también para nosotros un santo. Un pequeño error es que me acuerdo el billete y ya me sale ese nombre. Yo últimamente le veo no más ya la paraguayita con su cántara y con su eso no más ya estoy viendo. 10.000 y sí. Vamos a más títulos cambiamos de diario última hora para zanjar disputa volverán a reglamentar renta personal gobierno entrante sacará decreto para hacer más precisa aplicación del IRP hay 400 demandas en la corte de contribuyentes molestos por el actual régimen de detucibilidad de las inversiones Hacienda buscará despejar dudas foto de portada del diario última hora el campeón arranca con una remontada celebración olimpia derrotó anoche 2 a 1 nacional en el comienzo del torneo clausura el panameño Clark convirtió primero para la academia luego reaccionó al franjeado con goles de Santa Cruz y Mendieta título vertical ahí al costado izquierdo de la portada candidato a la corte suprema de justicia admitió que Leos le regaló tres pisos de 200 mil dólares aduce gestiones legales el VIH se ensaña con jóvenes por la falta de prevención y educación sexual el alcohol también incide y más abajo senaduría de Nicanor puede frenar nombramiento en EBI cartistas presionan por jura de Duarte Frutos para dar vía libre a HC otro de los títulos supuesto jefe de asaltantes es hermano de una diputada Armando Vargas está prófugo Blanca Vargas en el congreso vamos a cambiar de diario vamos a crónica en portada un ciego entre comillas toquetator decía que no veía y manseaba a Gigi en Japón el calenturiento fue detenido otro de los títulos bien arriba le dio a tanque destrozó panteones y después se quiso matar después de armar un sarambí en el Campo Santo se subió a un tanque y dijo que se iba a tirar provocó un gran revuelo y otro de los títulos principales dice él se jactaba de como le co a mi señora estamos hablando de Iván González Ferreira que hace unos tres años que su esposa y el arquero Antonio Franco se entienden por lo que hasta puso en duda la paternidad de su hijo más chiquito opa misterio la miss es mami renunció en febrero y pagará multas y alto capeto más abajo de zapature mototaxistas a golpes por una pasajera vamos a otros títulos dos muertes tras un feroz triple choque una mujer y una nena esto tiene que ver con el accidente ñumi vamos a cambiar de diario vamos al popu que nos dice el popular el título ya viene arriba Jessica Torres formó corazón con las piernas las amarguis la super cañaron otro de los títulos escándalo del tesapo el jugador Iván González Ferreira se desahoga todos saben cómo le comía a mi mujer la ahora ex del pelotero Iván González Deini Molinas sigue diciendo que él miente al acusarla de cuernera pero él cuenta anda pregúntale a bien o a cualquier jugador todos saben cómo Franco se agastaba de cómo le comía a mi señora a vos te parece justo eso se pregunta un poco más a la izquierda a Ope Antepico a nena accidentada en los jueguitos la expo le regala entrada libre por 10 años otros títulos es un caficho y se va a encargar de conseguirle mujeres a Mario Abdo Abdo es lo que dijo ñédelo Blanca Vargas yo no lo voy a apañar que le caiga el peso de la ley hermano de Dipu metido en asalto a transportador más que nunca piden por ella Vane Vásquez líder provida Yolanda Par es la figura que todos quieren en Teletón jornada del día miércoles en el popular vamos a otros títulos el diario extra a ver el diario extra dice lo siguiente dudo que sea mi hijo dudo escándalo en telenovela entre futbolistas Iván González Ferreira quiere un estudio de ADN para salir de las dudas no está seguro si el bebé de su ahora ex mujer es suyo pues la acusa de haberle engañado con el arquero Antonio Franco que más tenemos una mosca que barra a la diputada y al intendente prófugo de la justicia Armando Vargas alias Beruí hermano de la diputada Blanca Vargas y el jefe comunal de San Vicente Pancholo Nicolás Vargas es buscado por el millonario asalto a transportador de caudales el asalto que se produjo en Hernandarias en el departamento de Alto Paraná a ver médica residente en terapia tras exceso de trabajo estuvo de guardia por más de 30 horas en el hospital nacional paraguayo en Argentina denunció a la ex mujer por maltratar a su bebé su señora le pagaba hasta el pasaje esto dijo justo Villar el bolero contó que su lapa invirtió mucho en él cuando comenzó su carrera futbolística y la información que estábamos comentando desde muy tempranito esta mañana de este caso de homicidio que ocurrió en la zona norte del país y está vinculado aparentemente con un grupo armado y la víctima era pareja de uno de los Jara Larrea el comando de operaciones de defensa interna informa la opinión pública respecto al homicidio perpetrado en el inmueble ubicado sobre la calle 20 de la comunidad de Tacuara aproximadamente a un kilómetro de la ruta número 5 siendo aproximadamente a las 8 y 30 alertados por llamados telefónicos de vecinos sobre disparos ocurridos equipos tácticos acudieron al sitio donde encontraron a niños realizando pedidos de auxilio porque su abuela María Iluminada Irala Rodríguez de 56 años habría sido herida y se encontraba con considerable hemorragia la misma fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia de la FTC acompañada de un médico militar al hospital regional de Concepción para su atención en el mismo sitio fuera de la casa fue ejecutada Nilda Rosana Irala Rodríguez de 25 años de edad quien en vida fuera pareja sentimental del extinto Albino Jara Larrea miembro de la agrupación campesina armada ACA esta última por informaciones de inteligencia estaba siendo objeto de seguimiento por actuar como logística de otro grupo en este caso armado que es del ejército de Mariscal López que es liderado por Alejandro Ramos los mismos se adjudicaron la autoría del hecho por medio de un panfleto dejado en el lugar así es Carlos está Dilio Barrios nos va a comentar los detalles él está en el lugar y Dilio cómo está muy buen día buenos días compañeros es así nosotros estamos en el hospital regional de Concepción donde se encuentra la señora iluminada Irala Rodríguez de 56 años quien le alcanzó dos impactos de bala nos comentó por menores lo ocurrido a las 20 horas en calle 20 Tacuara bueno escuchemos la parte de la nota que decía la señora iluminada Duarte la señora la señora se encuentra en la luz, ahora el día del día de hoy, se encuentra en la calle. El día de hoy era el día de hoy. El día de hoy era el día de hoy, se hicieron de pasar con esta gente. Yo le quedé bien, porque me quedo con una cabaña, con la cabaña, con la cabaña, y la cabaña. ¿Qué pasa con la cabaña de esta? ¿Por qué la cabaña de esta? No, 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 no. la señora iluminada Irala, bueno, la señora hasta ahora no sabe qué pasó de su hija qué falleció su hija hasta ahora no sabe, no sabemos cómo contarle, yo estaba hablando con ella y no pude contarle Rosana Irala, de 25 años sigue en la morgue del hospital regional de Concepción, hasta ahora ningún familiar no llega junto a esta mujer, aparentemente no saben todavía lo ocurrido la señora iluminada Irala no pudo traer su teléfono celular que dejó en la casa en calle 20, compañeros y audiencia en este caso el fiscal Carlos Magno Alvarenga ya está en camino, enseguida va a estar en la morgue que estamos esperando para poder conversar todo apunta que un ajuste de cuenta que podemos decir de acuerdo a la información que se tiene que esta esta mujer Rosana Irala era miembro del apoyo logístico del ejercicio del Mariscal López liderado por Alejandro Ramos Claro, por eso el panfleto donde se atribuye esta situación de crimen el ejército del Mariscal López que está liderado por Alejandro Ramos aparentemente una cuestión interna una disputa allí terminó con este homicidio Bueno, Carlos un enfrentamiento en enero ocurrió no lejos de la casa de esta señora iluminada Irala y aparentemente en esta ocasión el grupo se abasteció de la casa de esta mujer en calle 20 la fuerza de tarea conjunta en esta ocasión tenía una información de que un grupo del ejercicio del Mariscal López iba a cruzar por una zona donde montaron un operativo se produjo el enfrentamiento pero estos miembros del ejercicio del Mariscal López salieron ilesos de este enfrentamiento todos sabemos de que este grupo opera de esta forma cuando se sienten cuando se sienten traicionados por su apoyo logístico lo eliminan de esta forma bueno Edilio vamos a guardar también la versión oficial de las principales autoridades que están en la zona norte del país quienes intervinieron en este caso y bueno a ver que reporte tienen al respecto un abrazo desde Asunción Edilio pendientes a tu noticia desde la zona norte estamos a la orden Carlos el médico forense Cristian Ferreira ya llegó del lugar que inspeccionó el cuerpo que nos decía y bueno vamos a tratar vamos a guardar al fiscal para poder tener mayores novedades sobre lo ocurrido anoche en calle 20 gracias Edilio barrios desde la zona norte del país con relación a esta información que ya comentábamos al arranque y tiene que ver con la muerte de esta joven expareja de Jara Larrea y aparentemente fue un ajuste de cuentas por parte de este grupo armado que es un desprendimiento del EPP y hoy se denomina ejército de Mariscal López así es liderado por Alejandro Ramos y el otro el otro grupo en este caso Albino Jara Larrea que ya también ACA ACA el extinto ACA porque fueron eliminados todos todos los integrantes los hermanos Larrea Jara Larrea y después los otros miembros también vamos a ampliar más detalles de nuestro informativo del mediodía pero hay más información así es tenemos que hablar de lo que solicitan los vecinos de un barrio de la ciudad de San Lorenzo que piden a las autoridades comunales que intervengan este patio baldío que estamos viendo en imágenes porque en este lugar se esconden drogadictos a esto se suma una casa abandonada en la que supuestamente se practicaba sofilia los pobladores afirman que están cansados de esta situación ya que a pesar de haber recurrido a todos los lugares correspondientes nadie hizo nada hasta el momento la verdad que acá en este lugar este baldío todo esto se utiliza como aguantadero acá la gente viene los muchachos vienen a drogarse utilizan como chicas también suelen escuchar voces de chicas vienen a drogarse traen acá las cosas robadas de otro lado yo digo que no son de por acá porque si son de por acá rápido solo yo voy a captar lo que sí sé que es todo esto se utiliza como este este baldío se utiliza como aguantadero y a la noche ponen música se vienen a drogar acá mira eso eso puede grabar toda esa ropa así todo tirada acá se usa tipo y también se usa como basura mira van a ver luego todo eso la gente no quiere salir al aire porque tiene miedo a represaria tiene miedo y allá puede enfocar bien señor allá el baño por ejemplo se utiliza tiene el logotipo no sé una chica desnuda acá es un desastre total se me robó se me robó mi sillón se me robó todo mi mi ropa que estaba colgado por la viola por el violín se desastre acá por favor la autoridad es que vengan que vengan a limpiar la doña Blanca Núñez por favor señora hacete responsable hacete cargo de tu terreno señora porque te juro ya me fui a la municipalidad de San Lorenzo no me hacen caso de esa gente vengan por favor a ver esa señora Blanca Núñez señora no tenés picovergüenza miran a poco tu terreno desastre bueno esta denuncia ciudadana vamos hasta la zona de Lambaré comisaría 17 central San Isidro ahí está Natanel Cáceres a quien ya saludamos hola Nata buen día buen día Carlos buen día Diego a todos los compañeros de la mañana cada día y a también a todos los televidentes nosotros estamos ya aquí en la comisaría con el comisario Rubén Galeano porque tenemos que hablar de la detención de un hombre que aparentemente acababa de despojar a otra persona de sus pertenencias o de dinero en efectivo afortunadamente fue aprendido por los agentes policiales comisario muy buenos días si antes de nada muy buenos días Natanel Diego Carlos a su teleaudiencia efectivamente anoche a las 21 a 45 horas aproximadamente un sujeto de nombre Julián Milcidades Ramírez caminaba por una de las arterias del barrio San Isidro momento que fue interceptado por otro sujeto que venía a pie tenía un arma blanca en mano entrepándole a que le haga entrega de todas sus pertenencias su billetera celular todo lo que tenía en su poder nada más este joven tenía 25 mil guaraní en el bolsillo que lo despojó en ese momento a la par de aplicarle un golpe con la culata de su con el arma blanca que portaba este hombre que fue detenido inmediatamente gracias a Dios la patrulla de esta comisaría fue alertado por el centro de operaciones y se encontraba a 200 metros de ese mismo lugar entonces prácticamente fue sorprendido en flagrante comisión del lecho punible robo agravado fue utilizada la fuerza proporcional para detenerlo ya que opuso resistencia teniendo en cuenta de que tenía un arma en mano entonces fue reducido y derivado hasta la base de esta comisaría fue identificado como Florentino Valiente paraguayo de 45 años residente en el barrio Gajú zona Pantanal es una zona muy conocida por la teleaudiencia por por todos verdad ya que se suele tener novedades en ese sector principalmente por adictos efectivamente lastimosamente tenemos adictos en esa zona entonces por ahora tenemos personal destacado las 24 horas así también el grupo Lince y hoy día gracias a Dios no tenemos mayores problemas en esa zona porque así como hay gente de mala andanza también hay muy buenas personas en ese barrio gente honesta trabajadora entonces nosotros tenemos que darle la garantía a esa gente para que realmente puedan salirse sin tener ningún problema de sus hogares muchas gracias comisario gracias a ustedes por el espacio siempre estamos siempre a las órdenes para que la población sepa lo que su policía está realizando muchas gracias comisario Rubén Galeano con todos los detalles entonces de la detención de este joven de este hombre que acababa de perpetrar entonces el despojo a una de las víctimas compañeros bien excelente Nata gracias por este reporte gracias también al comisario por comentarnos acerca de esta noticia pero vamos a tomar un rico mate por supuesto delicioso con yerba mate curupín son las 8 y 2 minutos 24 grados continuamos aquí en la mañana de cada día nosotros desde saconia y diego y los demás compañeros carlos desde la expo mariano roca alonso pero estamos aquí para compartir ahora cómo se va a comportar el tiempo del día de hoy y también mañana siendo las 8 y 2 minutos tenemos una temperatura actual de 24 grados 4 décimas y la máxima para el día de hoy atención atención 33 grados mucho calor el día de hoy humedad 44% viento este noreste a 13 kilómetros por hora adiós la cámara quería salir nomás también así que la máxima para el día de hoy 33 grados vamos al pronóstico para mañana a ver cómo se va a comportar el tiempo mañana una mínima de 23 grados una máxima de 33 igual que hoy pero hoy aluvia 0% así que ya saben ya saben hoy la máxima llega a los 33 grados ahora sí volvemos hasta la expo mariano rocalonzo carlos diego qué tal la promo ahí de jeans de remera de todo lo que tiene vagos espectacular vos sabés que estoy acá embelezado de tantos productos tan lindos aparte confección nacional en primer lugar los diseños son tremendos las telas las camisas los jeans las remeras con los diseños ahí mopio para las chicas con unos textos espectaculares para los más pequeñitos también hay de todo yo ya elegí una remera y un jeans muy buenos yo con el jeans digamos unos parches acá que soy así muy de los parches estoy viendo una remera por ejemplo con el rostro de esta serie tan exitosa española del robo del banco casa de papel casa de papel después le voy a pedir le voy a decir a Javier que está allá que está muy de moda también con unas remeras que le ponga ahí te odio Luisito Rey de la serie de Netflix de Luis Miguel bueno en instante vamos a hablar con Javier Abate con todos los chicos también acá para mostrarnos la nueva colección que tienen aquí en vago y después una propuesta muy interesante para la gente del interior principalmente que quiera tener este producto allá para la venta le vamos a dar una promoción espectacular pero ahora lo tenemos a Joel Sandino desde Exteriores hola Joel ¿cómo te va? buen día ¿dónde estás? buenos días Carlos buenos días Diego el saludo cordial para ustedes nosotros nos encontramos aquí en el hospital de clínicas en la ciudad de San Lorenzo si de por ahí ustedes tienen que consultar les recomiendo venir aproximadamente a la una a una y media de la mañana para empezar a formar fila sacar turno y de ahí recién esperar a que llegue el turno si no encontrás a personas ya antes como pueden observar en las distintas imágenes que vamos a estar compartiendo con la teleaudiencia y bueno tener que dejar que pase la vida prácticamente aquí por los pasillos del hospital de clínicas les quiero mostrar un poco el ambiente que se está teniendo ahora un poquito más tranquilito al que se estaba teniendo hace cuestión de dos horas aproximadamente las cinco o cinco y media de la mañana me llegaban algunas imágenes de una fila inmensa que se formaba desde la avenida mariscal lópez hasta las cajas del servicio de consultorios externos podemos observar una sala repleta estamos en el servicio de oftalmología la parte de consultorios esta cifra esta cifra proviene de una fuente de aquí del hospital de clínicas y refiere que dos mil quinientas personas aproximadamente por día por día dos mil quinientas personas vienen solamente para los consultorios externos y son las que forman parte de esta fila inmensa que se está teniendo las seiscientas camas de internaciones se encuentran prácticamente rebasadas totalmente ya utilizadas y es una problemática que se está teniendo ya desde hace muchísimo tiempo prácticamente todo el país viene del hospital de clínicas vamos a poder conversar con la gente víctor nos acompañamos con las personas mayores de edad primeramente buenos días doña marisa para muy con derecho doña sobre de sobre y yo de consulta ya yo de consulta ahora en el sendero hay ahora en el sendero se lleva para tres días más tres días y que está para que está parejano está ¿Está la gente allá? Está, está. Está la fila. ¿Va a irse a ver ahora? Silvia Vázquez. Doña Silvia de Chores. ¿Han de dos doñas en baico la portes? Muy buen día. ¿Cómo voy con derecha? Se ha ido en la colonia Patricia Escobar. ¿Patricio Escobar? ¿Qué es? Sí. ¿A la caícora de yo? ¿Cuál es el de 6? Sí. ¿A la consulta más o la consulta más? A las 8 más la consulta más. ¿Supuestamente? Sí. ¿A la caícora de yo? ¿Qué es la hora? Las 5 y media. ¿5 y media? ¿A 3 horas más? Sí, las 5 y media. O sea, 6 y la 6. ¿Qué es la gente allá? ¿Está la gente allá? Sí, está la gente. ¿Ella fue mientras que en Jaro? ¿Es que hay en Jaro? Con paciencia, con cargo. ¿Con paciencia? Sí. A ver, ¿cómo es que te hay urgencia? Dejarlo a Mantenha. Dejarlo a Mantenha. Porque me atender, por ahí te mantengo yo. ¿Vaya a Mantenha? Cristina González. Gracias, doña Cristina. Por ejemplo, acá podemos encontrar a más personas mayores de edad, tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y les comento que el Hospital de Clínicas tiene especialistas las 24 horas en todos los ambientes, de verdad, pero están también requiriendo, últimamente estaban pidiendo al gobierno nacional un poquito más de rubro destinado al departamento de nefrología para los trasplantes renales, porque requiere una especialización mucho más delicada y completa. Por lo que eso están pidiendo parte, es parte del reclamo del plantel médico dedicado a nefrología, a los trasplantes renales, Carlos Diego. Y encima se junta con la cantidad de personas que vienen por día. Estamos hablando de 2.500, más de 2.500 personas. Imagínense formar fila con esa cantidad de personas y tener que esperar horas y horas hasta que puedan ser atendidos. Sí, me imagino que debe ser realmente una situación bastante complicada por esta gente que está, bueno, esperanzada de poder recibir una atención y poder resolver su estado de salud. Joel, gracias por este reporte muy amable. Gracias. Que tengan un buen día. Bueno, a ver, Diego, tenemos una pregunta para que la gente participe a través de votaparaguay.com, esta aplicación que nos permite interactuar con ustedes allí desde el otro lado en forma automática, en tiempo real y totalmente gratuita. La pregunta es la siguiente. Así es. La consulta que damos a conocer a la gente tiene que ver con esto que ocurrió en la República Argentina con un compatriota. Ya lo ponemos a consideración de la gente. La consulta es la siguiente. A ver, esto tiene que ver con lo ocurrido con un paraguayo que denunció a la mamá de su hijo en Buenos Aires por haber agredido a la criatura. Ahí se ve a la mamá zarandeando a la criatura en un momento dado. Se pone agresiva la mujer contra el pequeño hijo de seis meses nada más. Esto ocurrió en Buenos Aires. El papá es paraguayo. Los familiares también son paraguayos y piden ahora que se intervenga por parte de las autoridades y al mismo tiempo se produzca el traslado del pequeño hijo a la República del Paraguay. Esto, reiteramos, ocurrió en Buenos Aires. Deja de llorar porque no te aguanto. Es lo que en un momento dado le dice la mamá de nacionalidad argentina a la criatura. Esto ocurrió en Buenos Aires, reiteramos, en la información que se tiene. Y ponemos a consideración de la gente la siguiente consulta. Autoridades nacionales deben intervenir ante esta situación. Por ejemplo, desde el consulado, buscar la manera de ayudar a esta gente, Carlos, por lo grave del hecho. Claro, porque el papá es paraguayo. El tema aquí es la cuestión de la criatura porque es argentina. Nació allá, por eso esa protección. Y dice él que lo discriminan en la justicia porque él reclama la guarda de la criatura. Pero dicen, y dicen él y sus familiares que lo discriminan porque es paraguayo. Es lo que señala la información que proviene desde la Argentina. Él ya sospechaba que el chico de un año y cuatro meses, el hijo entre ambos, padecía o era sometido a algún tipo de vejámenes. Pero no tenía certeza hasta que ubicó, colocó la cámara y esto le permitió detectar y revelar lo que estaba realmente pasado. Presentó todas las denuncias. Así es. Presentó las evidencias. Pero hasta ahora no hay respuesta por parte de las autoridades argentinas al respecto. Y por eso la pregunta. Poco o nada pueden hacer las autoridades paraguayas porque reiteramos el chico argentino. Pero igual, por lo menos, darle asistencia. Así es. Asistencia en cuanto a profesionales, abogados o algún tipo de recomendación también para poder sobrellevar esta situación y ver la manera de que el padre pueda tener la guarda de la criatura. A ver, vamos cerrando los números. A ver, la gente decide, la gente opina a través de votaparaguay.com. Los que están a favor del sí, el 96% y el 4% a favor del no. Ahí está, contundente la respuesta de la gente. Se piden la intervención de las autoridades paraguayas allá en Argentina para poder asistir y acompañar al compatriota. Sí, a través de la embajada o el consulado. A ver, la siguiente. ¿El padre debería sacar a la criatura, o sea, tener la guarda del chico? Es la consulta que ponemos a consideración de la gente a través de www.votaparaguay.com. Ahí está. Ingrese a votaparaguay.com. Reiteramos, es una aplicación totalmente gratuita. Todo esto es en tiempo real. Uno ingresa a través del smartphone, a través de la tablet, de la computadora. Aplica su voto e inmediatamente ya en tiempo real aparece en pantalla. Esa es la pregunta. ¿La vamos ahora a conocer en instantes, Claudio, o después de la entrevista ya? Damos tiempo también a la gente que vote, ¿sí? Damos un tiempito a la gente que vote. Entonces, reiteramos esta pregunta que tiene que ver con la guarda. ¿Debería tener la guarda de la criatura el padre? Así es, el padre. Pues, atendiendo a esto que ocurrió en Buenos Aires, reiteramos, una mujer que agredió brutalmente a su pequeño hijo. El papá es paraguayo, la mamá es argentina y los familiares claman por justicia en ese país y al mismo tiempo traerlo a la criatura a Paraguay. Bueno. Entonces, por eso llegó recién. La hace bien caminar a Chile. La hace bien, hay que caminar. Totalmente bien caminar. María, hoy tengo una receta que te va a enamorar. Una receta que enamora a cualquier gordito o gordita. Vamos a hacer... Sos cara dura, ¿eh? A mí me enamoró. Yo sé que cuando María, vea, está conmigo, va a decir... Hola. ¿Qué? Hola, comida. Vamos a hacer unas alitas. Pollo casero a la barra. Ay, me saluda Linda. Hola, Linda, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Desde la estratosfera. Vamos a hacer... ¡Está despierta! Ahí está. Ahí está, qué linda vos tienes, Linda. ¡Hola! Está en la bojita. No, es muy linda para que sea su voz, ¿eh? Ah. Vamos a hacer alitas a la barbacoa. ¿Sabes con qué la mamá acompaña? ¿Con qué? Con mandi... Horregilo. ¡Ay, Dios mío! Mandi, oquita que la tengo hiriendo acá, hace un buen tiempo. Cebollita de verdeo. Tengo queso Paraguay. Sí. Un poquitito de huevo, ¿eh? Y vamos a hacer de esta receta una sinfonía de sabor. Un mancar. Sí, señora. Pero primero vamos a arrancar con la preparación del pollo. Pollo. Porque vamos a marcelar... ¿Qué tipo de pollo? Pollo. Pollo. Y hablamos de pollo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos las alitas, tenemos el flanque, tenemos el mefalanque. Este que está acá, la manita. Esta no la voy a utilizar porque prácticamente no tiene nada de carne, María. Entonces lo voy separando nuevamente estos en dos. Lo que vendría a ser el muslito de ala que se vende así en el supermercado. Y la parte de adelante del ala, esto, ¿eh? Que también tiene ya un poquitito de carne. La idea de esto, María, es... Sí. Dejarlo marinar por lo menos 20 minutitos para que sea... Para que se impregnen los sabores, sobre todo las cosas. Me llegó un mensaje. Adelante. Un saludo, hermano. Vaya, 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 vaya. Bueno, bueno, ya que estamos acá en más, saludos a Tiago Gamarra que está viendo el programa y está de vacaciones. Buena nota que tú, Tiago. ¿Sí? Sí. ¿Tu hijo de verdad? Ah, tu amigo. Saludos, Tiago. Bueno. Aquí lo pregunté. Bueno, amigo, aquí voy. Freddy, ¿qué hacemos todos los miércoles? Todos los miércoles sí disfrutamos de la vida del mundo mundial. No, los miércoles damos opciones a la gente para que vaya eligiendo de lo que vamos a cocinar mañana. Sí, el menú. Sí, también. Vayan preparando ese porque a través de www.botaparaguay.com, vamos, .py, vamos a ir. Ah, ya están las opciones. Ya están todas. Ya están las opciones, por favor. Misteri, vos te recontraves bien, recontraves bien. Claro que sí, con mucho gusto. Opción número uno, lasaña de berenjena. Opción número dos, romanita de pescado. Y la opción número tres, vacío relleno. Ah, que me gusta más la opción tres, ¿verdad? Porque es jueves, a verlo. Ya está, ya. Ya comina. Ya llegamos, ya. Así que a través de www.botaparaguay.com podés elegir qué se cocina mañana. Así que ingresá y empecé a votar. Dale. Diego pide lasaña de berenjena. Yo sé que sí, a él le gusta todo lo que sea como berenjena, eso le fascina. Vamos a comenzar rápidamente. Tenemos acá un poquitito de salsa baracoa, María. Sí. Esto le va a dar el toque dulce, lo va a caramelizar, va a quedar realmente muy bien. Vamos a exprimir el jugo de por lo menos dos limoncitos para nuestras alitas a la barbacoa, mientras sigue cocinándose nuestra mandioca. Ahí va. ¿Cómo se hace esta salsa barbacoa, Freddy? Es una salsa en la cocción de tomate, cebolla, un poquito de pimienta, de azúcar, y después se le agrega como esencia humo líquido. Ese es el sabor que diferencia justamente a un ketchup. ¿Vende humo? ¿Vende humo? ¿Vende humo? Sí, vende humo. Próximamente ya se vende humo. Está viniendo un miel. Es más fácil comprar nomás, dice Diego, Freddy. Sí, totalmente. Claro que es más fácil, Diego. Es lo mismo que hacer un panda hamburguesa y comprar tu panda hamburguesa. No, es también lo mismo. Cuando vas a ir a la casa tiene otro sabor, es más rico, le gusta más a la familia. Entonces por eso no me lo pregunto a Diego. Pero ¿sabes qué? Haz lo que ya está hecho y poné al agua y listo, son las pastas de Anita Michelin. Por supuesto, muy buena idea María de Pastas Anita, lo mejor de tu pesa. Saludito. Aquí es lo que le querés saludar vos, ¿verdad? Vení, ven acá, ven acá, ven acá. Vení a saludarle vos mismo. ¿Pero qué? A su madre le quiere saludar. Doña Marina Vera, de La Plata Argentina, saluda de mi parte. Qué capo, qué capo. ¿Estás viendo el programa? ¿Estás viendo? Y por algo te pide que le mande saludos, María. Desde La Plata Argentina, pues hay que saber, está mirando. Claro, está mirando a través de nuestras... Está mirando. www.snt.com.br Bueno, le agregué sal. ¿Sabes qué? Linda. Sal condimentada con cúrcuma de arco iris. Le agregué también un poco de pimienta. Vamos a agregarle ahora un chiquitito de cebolla. Picada finamente, bien chiquitito. Eso. Piqui, piqui. Ahí está. Vamos rápidamente. Vamos a agregar una ceboquita. Qué suerte, grasa, linda. Porque ella, Dios mío, termina el programa y viene a liquidar todo... Todo lo que hay. Lo que he cocinado, Freddy. Ayer... Imagínate, no se entiende dónde entra todo. Ayer le dio durísimo la panada. Dios mío, como alucinaje, en serio. Vamos rápidamente agregando un poquito más de cebolla. Ayer estuvimos en la expo también compartiendo con mucha gente. Que mucha gente hay allá. ¿Sí? Muchísimas. Muchos saludos para usted, Hugo. Muchas gracias. ¿Dónde está María Eze? ¿Dónde? Me decían. Estaba Ana. Y el Eje se quedó en casa a cuidar las cosas. Es mentira. Bueno, Freddy. Esto vamos a seguir condimentando así, ¿verdad? Exactamente. Vamos a dejarlo reposar un ratitito. Enseguida... No sé si hacemos un bloque o no un bloque. Ah, bueno. Vamos a colar esto. ¿Qué es eso? La mandioca. Esto es la mandioca. Así, así en la tese. Usa guau. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice que. Nos lo ponemos así. ¿Verdad? Dice que. Bueno, no se olviden. www.votaparaguay.com para votar por las opciones que tenemos ahí. Y también decidir qué se cocina mañana. Pero ahora, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí vemos las opciones. Lasaña de berenjena. Después romanita de pescado. Y por último, si Dalma se mueve un poquito, vacío relieno. Vacío relieno. Qué loco eso, ¿verdad? Vacío relleno. Vacío relleno, exacto. ¿Verdad? Es un rectorio de vacío, pero va relleno. Pero va relleno, exactamente. Vacío relleno. Vacío relleno, exactamente. Bueno, la ironía de la vida. Hablando de cosas buenas, Michelin, tenemos ya el menú de hoy, pero si queremos de repente condimentar o darle un toque dulce a nuestros postres. Arroz con leche con canela. Uf, el cimiento. Michelin, ¿cuál usamos? La otra cebolla que teníamos como ingrediente, fíjate, usamos cebolla, barbacoa, pimienta, sal, limón. Esto lo sigue cocinando acá. Venimos para acá. Cebolla. Sí. Vamos a rehogar cuando esta quede transparente, María, ¿eh? Vamos a comenzar a agregar también los demás ingredientes. En este caso, el segundo ingrediente que va a ser de nuestra guarnición es la mandioca. Mandioquita. Que herviste antes. Sí, lo hervimos antes. Al paraguayo le fascina la mandioca. Este no era así, ¿verdad? Permiso. Pero voy a hacer esto para que puedas ver bien el almidón aquí. Muy rica la mandioca. Ahí está. Entonces, todo ese excedente de líquido, todo ese almido, se va a quedar escurriendo. Claro. No, pero aguayo que la mandioca lo dicen. La gente me pregunta, ¿cómo puedo elegir una buena mandioca? ¿Cómo sé? Generalmente por la punta. La punta siempre de la mandioca tiene que estar bien blanca. Pero hay veces que igual te jodas, te soy súper sincero. Es una cuestión de buena suerte también de repente. Bueno, vamos a agregar nuestra... Empieza a quedar transparente y le agregamos ya un poco de sal. La sal le va a ayudar también a... Acá hay sal gruesa. Ahí está. Poquitito de sal. Por otra parte, aceite en la otra. Yo preguntaba algo. Y me decía, ay, Dios mío, me voy a decir. Por favor, pregúnteme. No, pero es la diferencia nomás. ¿Te conocemos? Dios mío. No, mejor no. La diferencia entre la sal gruesa y sal fina. Sí. Que una de gruesa y una de fina. Ya sé que eso me iba a decir, Freddy, pero... La sal gruesa asala menos. ¿Viste? ¿Viste qué? La sal fina para el asado es complicado porque te pasás, ¿viste? Y lo otro le ponés, le ponés, le ponés y como que no se chica nunca en el asado. Pero hay gente que hace con un asado. ¿Verdad que es una buena pregunta? Muy buena pregunta, María. ¿Viste? ¿Sabes qué linda? Tomá. Bueno, ahora es momento de hablar de algo muy rico también. Ayer, Freddy. Sí. Mi marido se dignó a hacerme un asadito. Muy bien. Ayer. Ayer, de nuevo, yo party. ¿Qué hizo? ¿Qué estaban fetejando? Nada. Nada, nada. No sé de nada. En realidad se fue a un amigo. Ayer le hizo, pero yo me fui de llapa. Golazo de upiza. Golazo de upiza, Michelin. Con mantorcha olímpica. Vamos acá. Ay, qué rico. Mandioca. Con la cebolla. Mandioca. ¿Cómo es que se llama la? Con mandioa reviro. Mandioa reviro. Una mellura. Maldicho, mandioa chururu. Ah, ¿en serio? Maldicho, sí. Pero la gente le dice mandioa chururu. Es mandioa reviro. Reviro ahí, pero reviro. Mandioa reviro. Acá tenemos un reviro de acá. Acá está el reviro. Allá está el reviro. Allá está el reviro. Mósela el reviro. Ahí está, exactamente. Bueno, esto quiere enviar un beso enorme a una televidente que está ahí prendida a la pantalla. Ya están los invitados. Del SNT. Ya están invitados para la entrevista después. Del SNT está ahí viendo la mañana de cada día. Y ya te mando muchos besos, abuela Imi. Abuela Imi. Abuela Imi está... Muchos besos. Él la pasa, tuvo una charla muy linda con abuela Imi. Así que besos, abuela Imi. Y están ahí mirando... Ya veo esa charla. No da gusto. Ahí está. ¿Cómo va? Lasaña de berenjena, Freddy. Voy a hablar un poco acerca de ese plato. El lasaña de berenjena es una lasaña de berenjena. Ah, buenísimo. Me encanta. Pero el 16% tiene. Romanita de pescado, 9%. Mirá. Ahí está. Hablá de la romanita de pescado. Romanita de pescado la vamos a hacer con una técnica que se lo llama orly. Una técnica inglesa donde marinan o hace su apanado con un poco de cerveza y harina. Bueno, y con el 76% cambió esto. 73 ahora. Vacío relleno. Esta contradicción, ¿eh? Sí, vamos a rellenar así, bien suculento, con panceta, con morrones asados. Así es, tío. Pero vamos a rellenarlo. Es como que vos le conoces a alguien con el corazón vacío y lo rellenás de amor. Ay, nada. A sí mismo, bueno. Ahí está. Tenemos... Hay mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia. Yo creo que ya, ya está decidido esto. La boca urna, ¿qué dice Michelin? El público, ¿qué dice el público? Y el vacío relleno ganando, Freddy. Ah, muy bien, muy bien. ¿Candidato o B? No, ya, ya está, ya ganó. ¿Ya está? Ganó. ¿Ya le damos? Ganador. ¿Qué es lo bueno, Luis? Vacío relleno. Bueno, mañana vamos a... Vacío relleno. Un buen vacío relleno. Ha pedido usted, mi querida. Por ahí le acompañamos a alguien con puré de mandioca al verdeo. ¿Qué te parece? Imperdible mañana. Sí. Puré de mandioca al verdeo con vacío relleno, ¿eh? Así que muchas gracias a toda la gente que ingresó a www.votaparaguay.com a votar por el plato para mañana. Sí, bueno. Ahora sí, para ir finalizando. Sí. Madre. Huevos. Uno. Esto te da energía, ¿verdad? Dos, te da energía, te da potencia. Sí. Tres. Ahí va. Para finalizar, dejamos que el huevo se cocine, se coagule. El queso se derrita y ya tenemos una fantástica combinación de sabores para esta hermosa jornada, María. Mientras vos cerrás acá el bloque de cocina, yo ya me voy a preparar para la entrevista. Ah, sí. Y dos invitados. Vaya, 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 ¿eh? Mira lo que es, papá. Impresionante esto. Yo creo que no existe paraguayo que no vea esto y diga, madre mía. ¿Sabes qué le puedo agregar a esto? Pancetita crocante, así, ahí ya estamos todos. Pero el sabor ese ahumado le va a quedar muy bien con las alitas de polio que estamos haciendo acá. Eso, se sigue cocinando. Empieza a derretirse el queso. Lo voy a dejar esto por acá. Y por otra parte veo cómo van mis alitas también que empieza así, papá. Justito vamos a llegar. Deliciosa combinación. Hacemos el cierre mientras damos los últimos toques aquí de nuestra receta. Sí, con mucho gusto. Estamos volviendo desde la expo hoy aquí en la tienda, mega tienda de vagos, Mariano Roque Alonso. Bueno, realmente es un placer haber conocido personalmente y conocer también la historia de Javier Abate, que es el propietario, creador de todo este imperio que, bueno, ya tiene una marca registrada. La gente conoce, sabe y lo mejor de todo elige. Y después vamos a hablar con Yamil también, que es el gran creador detrás de estas prendas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias. A mí es un placer poder tenerle aquí en el local. Esta expo para mí significa algo muy importante porque ya hace 25 años que estábamos presentes. Comenzamos en un local muy pequeño y, bueno, hoy tenemos uno de los locales más imponentes de la expo, en una esquina preferencial y es importante mostrar a todos nuestros clientes esta gran tienda que preparamos para esta expo y al cumplir 30 años realmente nos lucimos, hicimos lo mejor posible para que podamos mostrar toda la colección y los productos y preparamos una colección exclusiva para que ellos puedan disfrutar y sentirse cómodos y preparamos para toda la familia para que nadie se quede sin esta colección tan imponente que preparamos para ellos. Bueno, en instante vamos a hablar con Yamil, que es el gran creador de las nuevas colecciones, Diego. Sí, sí, sí. Pero hay tantas preguntas que quiero hacerle a Yamil, a Javier también. Vamos a arrancar con esto que tiene que ver con el tema de los mayoristas. Sí. Y aparecen en pantalla también los teléfonos porque el lema de vagos es hay un vago cerca tuyo. Entonces queremos llegar a todos los puntos de la república con esta marca nacional, con estas prendas. Y hay una oportunidad de trabajo para la gente del interior, Javier. Y sobre todo, Carlos, porque estos 30 años agarra, toma a vagos en un momento de expansión, ¿no? Y por eso justamente. Nosotros esta expo hacemos para mostrar a todo el país nuestra colección. Y tenemos un equipo de ventas que hace posible que llegue a cada uno de ellos. A partir de 50 kilómetros de la redonda de cada cupé, tenemos un equipo de ventas que va a llegar a cada uno de sus locales comerciales. Queremos estar en cada rincón, en un pequeño espacio de su local comercial de prendas en el interior. Queremos ser parte de su familia y queremos que experimente nuestros productos. Queremos tener un pequeño córner en cada local del interior. Estamos en Gran Asunción con 20 locales y en el interior cubrimos toda la república. Desde el Chaco, Norte, Sur, Este, Oeste. Concepción, San Pedro, Pilar, Ciudad del Este, Encarnación, Ruta 1, Ruta 2. O sea, no hay un rincón en el país que no estamos presentes con nuestro equipo de ventas. Y es muy simple. La primera compra es de 3 millones de guaraníes para los locales comerciales. Tiene que ser un local montado que se dedique a la venta de ropas. Y la primera compra es al contado y después damos facilidades de pago sin ninguna dificultad. Y es la marca comprobada que tiene mayor rotación en el mercado paraguayo de prenda de Betir. No hay otra marca que tenga tan rápida rotación como los productos vagos. Y como yo le di garantía a cada uno de los clientes que llegamos en el interior del país, si no venden el producto, le devolvemos su dinero. Le damos garantía de que nuestro producto es un producto de excelencia, de trayectoria, de excelente calidad. Y lo más importante, de la mayor rotación del mercado de prenda de Betir en el Paraguay. Una marca de más de 30 años de trayectoria. Y lo más importante, una marca hecha con amor. Con la mejor calidad, con tejido de la mejor selección importado del Brasil y tejidos nacionales. Y la mejor confección que nos caracteriza hace más de 30 años. Y lo más importante de todo, una marca que recién empieza a la expansión en el mercado del interior. Y queremos formar parte de cada uno de ellos. Y también le comento que volveré al interior a recorrer todo el Paraguay, como lo hice. Estuve un mes y medio recorriendo todo el Paraguay y conocí a cada uno de nuestros puntos de venta y nuestros clientes. Y me dio una satisfacción inmensa saber que nuestra marca es una de las marcas más queridas en el interior. Y eso fue lo que me dio la adrenalina suficiente para seguir trabajando, apostando a la inversión del Paraguay. Y apostando a esta querida marca que inicié a los 18 años y lo hice con muchísimo amor. Comenzó como un hobby y hoy no puedo creer que contamos con más de mil clientes en todo el Paraguay. O sea, estoy muy contento. Realmente, ¿qué aprovechar? Si me puedes dar un número telefónico donde la gente del interior se pueda comunicar. Y le pedimos a Gerardo en los estudios que nos coloque en el Zócalo también. Está en el Zócalo. Está en el Zócalo. Ah, perdón. Ya no veo más bien, ¿eh? Ya no veo más bien. O sea, que la gente puede llamar ahora, Gerardo. Ahora mismo le pueden llamar a Andrea Caballero, que es nuestra encargada, nuestra gerente comercial de mayorista. 0985619471. Vuelvo a repetir. 0985619471. Agenden, señores. Este es el teléfono que vamos a llegar. Vos agendas, decís tu nombre, de qué ciudad sos. Y ya estamos llegando a tu ciudad con el móvil de vagos, con el logotipo de vagos, con una colección de más de 900 artículos para que puedas elegir el artículo que mejor quede para tu cliente de tu ciudad. Qué espectacular. Bueno, Yamil, que es el diseñador responsable de esta nueva colección, nos gustaría, Yamil, que nos hable acerca de esta nueva colección, de los jeans, el diseño, de dónde nació todo esto, y de paso también presentar a los modelos para ver y poder disfrutar de estos nuevos diseños. Ok, buenos días. Sí, realmente le doy la gracia al señor Javier porque me incorporó en la empresa hace casi próximamente dos años, ¿verdad? Para revolucionar el mercado justamente. Y bueno, nosotros desde BAO pensamos en el departamento de diseño, tenemos un departamento bastante amplio, donde vemos lo que el público quiere y nosotros reaccionamos automáticamente de acuerdo a lo que es la necesidad del cliente, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos toda una investigación previa, el señor se pasa viajando por el mundo. Yo la semana pasada llevo un viaje, también nos fuimos a hacer experimentos con lavados de jeans. Nosotros lo desarrollamos para esta tienda de la expo. Si vienen a visitar, tenemos fácilmente 50 tipos de lavados diferentes en jeans, tanto para dama y caballero. Y bueno, eso hacemos justamente para que puedan tener un look completo entre camisas, remeras. O sea, vemos toda la gama de productos, tanto para dama, para niño y para caballero, ¿verdad? Bueno, como ven, la propuesta de BAO es una propuesta súper juvenil, es bastante vanguardista, porque nosotros nos regimos de todo lo que es la moda internacional y como somos la marca número uno del país, no nos podemos quedar atrás de mostrar mucha moda. O sea, todo lo que ustedes están viendo tiene una investigación detrás y es pura tendencia. Veo mucho slim fit, skinny, el estizado. Sí, eso es lo que es el momento. Todo es como le conocen el chupín, el slim, el skinny, prendas bien estilizadas, tanto dama para caballero. Pero pueden venir, nosotros también tenemos conjuntos que van padre, hijo, madre, hija. Pueden venir y van a salir vestidos igual en la parte de los padres, también como de los niños, ¿verdad? Bueno, tenemos el pantalón jogger, que realmente es un producto que hoy en día es el producto estrella de BAO. Aparte es súper cómodo. El más solicitado. Claro, el jogger viene de la idea del pantalón jogging, que es el buzo. Sí, sí. Y se le implementa con tejido de gabardina, específicamente como un pantalón de vestir, pero mucho más sport, ¿verdad? A mí me encanta el look, así con la camisa abierta, con la remera. Y Lucas, hoy está de cumpleaños. Ah, bueno, felicidad, Lucas. Sí, muchas felicidades para él. Sí, la propuesta de Lucas, por ejemplo, es una camisa, es un camisaco, que es media estación, como ahora, no hace ni frío ni calor. Claro. Salir con un fresquito. Esta es una camisa que se usa así abierta, ¿no? Se usa así abierta o también se puede usar cerrada. La particularidad de esta camisa es que es un tejido que tiene elastano, es elastizado el tejido, ¿verdad? Ajá. Pero la idea de que sea elastizado no es usar ajustado, es de que sea más confortable. Entonces, dentro de nuestro apartamento de diseño de BAO, pensamos en ese tipo de... De factores, claro, ¿verdad? Lo mismo tenemos, cuidamos todos los mercados. Sí. Tenemos una remera polo también para una persona que quiere algo un poco más seria o un look un poquito más rescatado, digamos. Entonces, nuestra propuesta siempre va en remera polo, remera mangas largas, mangas cortas, camisas de jeans. Somos la marca número uno en jeans en Paraguay. Ah, mira qué bueno está, es de la chaqueta con... Sí, esta es una campera que es un hoodie, un canguro. Y este tejido es un tejido que tiene un porcentaje elastano, entonces hace que sea más confortable la prenda. Siempre nosotros pensamos desde la ergonomía, desde la parte más confortable de la prenda, ¿verdad? Entonces, si eso nosotros hacemos un look con un pantalón un poco más sobrio, ya cambia la onda. O sea, nosotros pensamos modularmente de lo que es la parte de abajo con un pantalón que puede combinar con camisas, con remeras, con canguros, con remera polo. Con una camisa y un saco sport. Genial. Y el zapato deportivo, ¿eh? Yo ya me veo vestido así. Claro, entonces siempre buscamos tener así una amplitud en la hora del vestido, ¿verdad? En este caso, esta es una remera mangas largas, es de nuestra última colección. Muy buen corte. Esta remera fue el boom de Vados, nosotros lanzamos y en 48 horas se habrá vendido más de 100 remeras. Y es para media estación. Es para media estación. Vos podés ponerte esta con una camperita de jean, con una camperita un poco liviana. De cuero. Claro, o debajo una frisa y ya es igual abrigado, ¿verdad? En este look particularmente no podemos olvidarnos nunca de las damas, ¿verdad? El primer jogger de Paraguay, acuérdate. Claro, este es un pantalón jogger de dama. Ajá, jogger. Sí, que tiene una pretina de goma, no tiene botones en la cintura. Ni tampoco los pasos cintos, ¿no? Y levanta bumbún también tiene. Y tiene la forma de levantar bumbún en la cola. Ah, ok. Entonces es un pantalón y ahí eso fue para nosotros un desafío porque estamos mezclando dos estilos de prenda. Específicamente, mira, pusimos un lavado súper agresivo que es con roturas. Y aparte las roturas que son ahí están... Y el precio que es fundamental, 159 mil guaraní en la campera 179. La remera que ella tiene puesto tiene estas dos, dos por cincuenta en la expo. No, mira, dos por cincuenta mil. Dos por cincuenta mil. La remerita está dos por cincuenta mil. Ah, mira. La campera 179 y el jean 159. Una compra de un jean y una remera para dama, 150 mil. O sea que en vago estamos todos locos, estamos tirando la casa por la ventana. Sí. Excelente. Hay que aprovechar, gente. Pero me encanta, me encanta el diseño. También tenemos remeras más juveniles como esta, que es tendencia en todo el mundo. Esta me encanta. Frases también, Leo. Tenemos frases, frases en guaraní, por ejemplo, qué sé yo, fuimos jugando con la idea de nuestra idiosincrasia del paraguayo, del mohopio. Sí, algunas frases. Y se pusieron una traducción un poco más literal, qué significa, o sea, series que están tan de moda. La casa de papel, por ejemplo. Y fue los clásicos, el CH, el Chapulín, el Star en pedo con el logotipo de Star Wars. Claro. El tema es que nosotros, como somos, Chewgey. El Chewgey, sí. Ese viene a la noche, el famonero viene a la noche, Chewgey. Claro, entonces nosotros, nuestra responsabilidad como la empresa número uno de moda del país, tenemos que estar en la tendencia. No, recién yo contribuí también con Javier, después le vamos a pedir también el tema de la cuestión esta de la... ¿Quedó la idea? Claro, de la gente que usa mucho la cuestión esta de las series de televisión que están muy de moda. Dentro de poco va a tener algo que tiene que ver con Luis Miguel, ¿eh? Bueno, rápidamente, Javier, comentanos. La Expo termina el domingo y como es tradicional, Vagos cierra su tienda, obviamente como todas, pero no lleva ninguna prenda hasta Casa Central. Esto se liquida todo, se vende todo. Es una tradición. Mira que Vagos, en todos los años que estuvo en la Expo, yo recuerdo que desde que empezamos, lo ideal es llevar inventario a la casa, a la fábrica de vuelta. Entonces, nosotros tenemos una promoción espectacular que el día... A partir de hoy nosotros estamos tirando la casa por la ventana, imagínate las promociones. Remera, dos por cincuenta para dama. Remera para caballero, dos por sesenta. Hoy no está llegando a esa colección. Dos por ochenta mil te llevaba remera caballero de chistes. Después te llevaba un jean y una remera por ciento setenta y ocho mil guaraníes. Bueno, gente, aprovechen la tienda de Vagos. Cómo ingresar ahí, portón principal, vas a la izquierda, venís en la calle, te encontrás con... La tienda más grande de Vagos está acá, justamente en Roca Alonso. Esta promoción espectacular, aprovechen desde hoy hasta el domingo que esto se liquida todo. Javier, muchísimas gracias, ya mil éxitos, felicitaciones por la nueva colección. Y bueno, obviamente es un gustazo compartirlo con ustedes, gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias por la oportunidad de visitarnos en nuestra casa y hacer posible que esta expo sea un éxito, gracias a la gran infraestructura que hicimos y al apoyo del canal. Muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar con nosotros. Y a la gente a llamar, Carlos, los mayoristas. Ahí está el número telefónico. El teléfono, bueno, rápidamente. Acá estamos pensando que con Diego habría una franquicia de Vagos próximamente. Sí, señor, sin duda. Evidentemente es un gran negocio para la gente de Asunción y Gran Asunción Mayorista. Pueden ir al local de Fernando de la Mora de Cacique, en la esquina. A partir de un millón de guaraníes ya pueden comprar precio mayorista para la gente de Asunción y Gran Asunción. Y así que, gente, acérquense también a su local de la Expo, la venga, tienda Vagos, porque liquida todo. En este caso, al cerrar la Expo, no se lleva ningún producto. El cliente pone el precio, Carlos. Bueno, gracias a Javier, gracias a todo el equipo de Vagos acá de la Expo por recibirnos. Y nosotros nos vamos, si Dios permite, será hasta mañana. Buen resto de jornada. Gracias. Ah, mañana estamos en Agrofiel, ¿no? Mañana, que va a estar el aniversario. Chaucito. Hasta mañana. Chau, chau.